de reyes y señor de señores aleluya recibimos al pastor José Cubillo que viene de Paraguay con el mensaje de la palabra de Dios y que el señor pueda usar sus labios de una manera gloriosa y extraordinaria aleluya vamos a hablar al rey amén bienvenidos bienvenido Espíritu Santo a este lugar cuando dicen amén vamos a hablar al padre composo y alegría canten al señor de corazón y todos demos gracias por su gran amor el bueno es el bueno es canten alabanza, canten alabanza al rey porque has sido fiel porque has sido fiel y diga mi bendición y mi bendición cuando dicen amén canten alabanza, canten alabanza al rey porque has sido fiel muy fiel y mi bendición dale palma, aleluya gózate de esta noche ¿cuánto le pueden dar un grito de júbilo? un grito de júbilo vamos cambiaste mi lamento cambiaste mi lamento en danza mi sueño cuán grande amor cuán grande amor recibe dile recibe toda gloria hoy mi salvador el bueno es ya te la bendición ya te la aprendiste ahora cántala dile canten alabanza, canten alabanza al rey oh si canten alabanza, canten alabanza al rey porque has sido fiel y mi bendición y mi bendición no dejen de cantar canten alabanza, canten alabanza al rey oh si canten alabanza, canten alabanza al rey canten alabanza al rey porque has sido fiel y mi bendición cantémosle adoremos cantémosle adoremos y canten alabanza, canten alabanza al rey vamos dile y canten alabanza, canten alabanza al rey oh si y canten alabanza, canten alabanza al rey Canten alabanza, canten alabanza al Rey Porque has sido fiel Y mi bendición Aleluya, cuando le alaban Dígale, tú eres mi refugio y mi fortaleza, dígale Padre, tú eres mi refugio y mi fortaleza Ale palmita Él nos va a guardar de todo mal De todo mal, lo que venga, de Él nos va a guardar Aunque la tierra tiemble Y el sol ya deje de brillar No temeré Aunque los cielos truenen Montañas caigan a la mar No temeré Jamás se dormirá Al que mi alma guarda hoy No hay temor ¿Por qué? Tú me amas Tú me guardas Bendito y santo Yahweh de Israel Tú eres mi refugio Amparo Amparo y fortaleza ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, a quién iré? Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¡Pato de Israel! Amparo y fortaleza De todo mal me guardas Bajo tus alas estaré Seguro estoy ¿Por qué? Tú me amas Tú me guardas Bendito y santo Yahweh de Israel ¿A quién iré? Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza Amparo y fortaleza ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Aleluya Y que esta sea tu oración Alza tus ojos a los montes Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, a quién iré, tú eres mi refugio Amar y fortaleza ¿A quién iré, a quién iré, Señor, si no a ti? Aleluya Por Jorge Santos, el que le masteriza a Marcos Huidt A lo grande de la música Y eso me pone contento porque cumplí con el sueño De darle al Señor lo mejor de lo mejor ¿Cuánto dice la MEN? Esta canción se llama Brazo fuerte Brazo fuerte Y quiero que la cantes con todo el corazón Porque al que está caído, el Padre lo levanta ¿Cuánto dice la MEN? Y Él es tu brazo fuerte Dale Así todo junto Yeshúa es mi brazo fuerte Dile Yeshúa es mi brazo fuerte Yeshúa es mi bandera en alto Él me hace sentir seguro Él me hace confiar seguro Mira la victoria es Mira la victoria es Lo mismo, dile Yeshúa es mi brazo fuerte Mi bandera en alto Yeshúa es mi bandera en alto Él me hace sentir seguro Él me hace sentir seguro Mira la victoria es Mira la victoria es Dile No, no temeré Si caigo me levantaré Si caigo me levantaré El Rey conmigo está, dile Esta guerra está ganada ya Repito lo mismo, dile Y no, no temeré Si caigo me levantaré El Rey conmigo está, dile El Rey conmigo está, esta guerra está ganada ya Esta guerra está ganada ya ¡Hala, la victoria aún! Aleluya es mi brazo fuerte ¡Hala, la victoria aún! ¿Qué? Dile Es el Rey conmigo está, esta guerra está ganada ya Mía la victoria es. Mía la victoria es. ¡Ale! Yeshua es mi brazo fuerte. ¡Mi bandera en alto, dile! Yeshua es mi bandera en alto. Él va a ser confiar seguro. Él va a ser confiar seguro. Mía la victoria es. Mía la victoria es. ¡Dile! Y no, no lléveré. ¡Si caigo! ¡Levántate! ¡Si caigo me levantaré! ¡El rey conmigo está! ¡El rey conmigo está! ¡Esta guerra está ganada ya! ¡Esta guerra está ganada ya! ¡Y sí! Y no, no lléveré. ¡Si caigo me levantaré! ¡El rey conmigo está! ¡Esta guerra está ganada ya! ¡Sí! Y ahora, que te lo aprendiste, lo vamos a cantar para que el diablo lo escuche. El diablo tiene que escuchar algo de esta noche. Y es esto que dice, uno, dos y tres. No, no lléveré. ¡Ustedes! ¡Esta guerra está ganada ya! ¡Esta guerra está ganada ya! Si caigo me levantaré. ¡Esta guerra está! Esta guerra está ganada ya Gracias Padre por tu amor y tu misericordia Contigo está ganada la guerra Porque ya la ganaste La cruz de que oramos Aleluya Esta canción que viene a continuación Se llama Oye Israel Usted y Israel tenemos algo en común Somos las niñas de los ojos de Dios ¿Cuánto dicen amén? Ale Y es un llamado a volver a la raíz hebrea Oye Israel Con mano poderosa Dejando a mi hijo rescate Tus enemigos Cayeron porque yo los derroté Cuanto más te cuidaba yo Dice Dios Tú más te alejabas de mí Te fuiste muy lejos de tu hogar Pero que dice Dios Oye Israel Yo soy tu Redentor La niña de mis ojos Eres tú Dice el Señor Oye Israel Yo soy el que soy Vuelvete a mí Dice Yahweh Por la casa de Judá Por la casa de Efraín Los juntaré De todas las naciones A mis hijos con amor Abrazaré Verán mi gloria así Y yo los salvaré Y cantarán Grande Yahweh Ahora vamos al coro Dice Oye Israel Oye Israel Yo soy tu Redentor La niña de mis ojos Eres dulce Señor Oye Israel Yo soy el que soy Vuelvete a mí Y dice Yahweh No volvemos a ti Padre Que muchos puedan volver A tus sendas antiguas Y a tus raíces hebreas Yo soy tu Redentor La niña de mis ojos Eres tú Yo soy tu Redentor La niña de mis ojos Escucha esto Oye Efraín Te traeré de los cuatro confines de la tierra Y te uniré a mi olivo Y serán un solo pueblo Para siempre Amén Y amén Bueno La siguiente canción Ya para ir redondeando esto Se llama Pónemele El Rey ya viene El Rey ya viene El Rey ya viene Y esta canción La hice pensando En que nosotros somos latinoamericanos Y tenemos la sangre latina En nuestras venas Y tenemos el sabor latino Que a mucha gente le gusta Y yo Como tenemos el sabor latino Lo dedicamos Al Señor ¿Cuánto dicen amén? Y le alabamos con todo Con conga Con batería Y esta canción Dice así El Rey ya viene Dale Alaba en su nombre Con gozo y alegría Y todos bendigan al Señor Aleluya Cielo, mar y tierra Pueblos y naciones Y todos bendigan al Señor Aleluya Y todos los que están en la casa del Señor Alaben su nombre con danza Y todos los que están en la casa del Señor Alaben su nombre con danza Grita con jure El Rey ya viene Ya viene por mí Canta Canta y danza Gózate delante de tu Rey Grita con júbilo El Rey ya viene Ya viene por mí Canta y danza Gózate delante de tu Rey Gimbales Dale palmitas al Padre Aleluya Alabemos con todo el corazón Gitarra Alaben su nombre con gozo y alegría Dice Alaben su nombre con gozo y alegría Y todos bendigan al Señor Aleluya Cielo, mar y tierra Pueblos y naciones Y todos bendigan al Señor Aleluya Y todos los que están en la casa del Señor Alaben su nombre con danza Y todos los que están en la casa del Señor Alaben su nombre con danza Grita con jure El Rey ya viene Ya viene por mí Canta y danza Canta y danza Gózate delante de tu Rey ¿Cuántos se gozan? Grita con júbilo El Rey ya viene Ya viene por mí Canta y danza Gózate delante de tu Rey Alábalo con gozo Con danza y alegría 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 Grita con júbilo El Rey ya viene Ya viene por mí Canta y danza Canta y danza Gózate delante de tu Rey Alábalo con gozo Alábalo con gozo Con danza y alegría Alábalo con gozo Con danza y alegría Alábalo con gozo Y su esposa Su amada esposa Karina Bendiciones Y mi Mi gran amigo Jacob Te quiero mucho Un aplauso para el Jacob Que está ahí Que se ve lindo Parece todo un pastor Yo les sugiero que traten de llevar este material Es muy lindo Las alabanzas que el Padre me dio Fueron muy inspiradas Yo quiero decirles que el Padre me llamó a mí Al pastorado Cuando yo era músico Y mi primera canción Que está en el primer material Que se llama La vemos al Rey Que ya ustedes lo conocen El primer tema Fue un milagro Porque me acuerdo Que yo estaba muy mal En un negocio Que tenía en Chile Debía Mucha gente hermano Estaba endeudado Y porque No estaba pagando el diezmo Por el pastor Si eso era la que Me estaba Me comía el diezmo Y muy endeudado Y me acuerdo Que en ese momento Tan triste de mi vida La estaba pasando muy mal Tomé la guitarra Y me salió el Salmo 150 Alabar a Dios Toda la tierra Bendecir su nombre Para siempre Ese está en el primer material Y cuando La compuse Para hacerle cortito La historia Fui a la iglesia Ese día Y los chicos del coro Que eran muy profesionales Eso estaba mi cuñado Un tremendo profesional Necesitaban un tema Para mandarlo a A Miami Y a Editorial Vida Sonderbar Producciones Porque les faltaba Un tema Para rellenar Porque ellos En ese tiempo Estaban recogiendo Canciones de Latinoamérica Y una del CD De los dos Tenía que ser elegida Para que la cantara Alguien muy famoso En el término De música cristiana Y yo la tomé Y yo la tomé con guitarra Ah ya Trae tu guitarra Trae tu canción Sí Les pasé la canción Tómela Y yo feliz Que la canción se vaya Y con la guitarrita Y cantaba Y fue la única canción Que fue con guitarra acústica Y las demás Iban todos con batería Estudio de grabación Y la mía Era la única Que salía con guitarrita Con el charanguito Y mandaron a Estados Unidos Y de repente hermano Para hacer cortito la historia Porque es un testimonio Muy grande Por eso que Yo creo en el poder De la alabanza Y por eso que Con tanta autoridad Y poder Yo prediqué ayer El poder de la alabanza Y la adoración Porque yo sé Que la alabanza Tiene un poder extraordinario De bendecir tu vida Y yo lo digo Con autoridad En carne propia Porque cuando estaba Más mal en mi vida hermano Me llegó una carta De United States Y nunca me voy a olvidar Ese día pastor Porque ustedes saben Los americanos Hacen todo de excelencia Me llegó un sobre Con un águila así Impresa en el sobre así Mr. José Cubillos Y abrí la carta Y el único problemita Es que venían In English Speaking English Y yo no sabía inglés Por mano Sé inglés británico Que es más fuerte Pero inglés americano Ese no lo No lo domino Muchos Por eso es que me cuesta Estoy tan acostumbrado Al inglés británico Y me cuesta hablar Al inglés americano Y bueno Me trajo un productor Y decía la carta Estimado hermano José Cubillos Escucha bien Hemos elegido Su canción De la vemos al rey Para que sea cantada Por Marcos Barrientos En la iglesia Tabernáculos de amor En Miami Y necesitamos Su autorización Para que usted Autorice Que él la cante Y la cante En un concierto En un congreso En la iglesia Tabernáculos de amor En Miami Y yo quedé así Y me piñizcaba Si era cierto No No es cierto esto Y firme Y si firma Usted va a tener Una regalía De derecho a autor Y bueno Firme Le puse como 10 firmas Por si acaso Gracias Y hermano Hasta venía Con el sobra Adentro de vuelta Si los americanos Son muy fabulosos Venía Otro águila Otro sobra Y la misma sobra Mándala Y la mandé hermano Y al mes siguiente Que se agravó Más la cosa El mes siguiente Me llega un cheque Hermano De Sondenbar Music Que cubría Todas mis deudas Pastor En ese tiempo Eran como Hace 25 años atrás 500 dólares Que era mucha plata Quizá ahora no Pero 500 dólares En ese tiempo Hace 25 Era mucha plata Hermano Y pagué Todas mis deudas Pero antes De pagar mis deudas Adivinen que hice Saqué Lo que le estaba robando Al Señor Le di al Señor Lo que Yo no estaba haciendo Por eso es que yo creo Que Dios bendice Cuando tú das tu diezmo ¿Cuántos dicen amén? Nunca lo dejes de dar Y la canción Se grabó Y todo Y llegó La emoción más grande Fue cuando Llegó el CD Salió el CD A nivel mundial Y si usted va A YouTube Y entra ahí El material De Marcos Barriento Espíritu Santo Y fuego Busca la canción Que se llama Alabar a Dios Autor José Cubillos Y mire como Y toda la gloria Se da para el Señor Pero mira como Dios Te honra De una guitarrita Así Dios tomó eso Pum Y lo levantó Porque el que se humilla Será Exaltado Y esta canción Que yo les quiero cantar Esta canción Ríos de Agua Viva Es la canción Que a mí me toca mucho Y este es mi deseo Que usted en esta noche Tenga La presencia De su espíritu Ríos de Agua Viva Se llama esta canción Tu presencia Busco más y más Hoy me rindo A tu voluntad Hoy mi vida Entrego a ti Señor Purifícame Yahweh Las hermanas cantan En tu promesa fiel Te esperaré Y tu palabra me levantará Canta las hermanas Dice Y tu palabra me levantará Fuego santo necesito rey Digan Fuego santo necesito rey Haz caer tu lluvia en mí Dile Haz caer tu lluvia en mí Ahora levanta tus manos Y dile Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu amor Como ríos de agua viva Fluyendo 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 en mi interior Dile Lléname con tu poder Lléname con tu amor Dile Lléname con tu amor Como ríos de agua viva Como ríos de agua viva Fluyendo Fluyendo en mi interior En tu promesa fiel Esperaré Y tu palabra me levantará En tu promesa En tu promesa fiel Esperaré Y tu palabra me levantará Dile Y tu palabra me levantará Fuego santo necesito rey Ahora dile Lléname con tu poder Lléname con tu amor Lléname con tu amor Como ríos de agua viva Fluyendo Como ríos de agua viva Fluyendo en mi interior Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu amor Como ríos de agua viva Fluyendo en mi interior Agua a mi cielo Así mi alma Te anhela cada día Más y más Y cuando pase por el fuego Y por las aguas En tus brazos de amor Me sostendrá Aleluya Siento tu presencia Padre Esta noche en este lugar Como ríos inundando Este lugar Como ríos inundando Este lugar Padre Dile Lléname con tu poder Lléname con tu amor Como ríos de agua viva Fluyendo Fluyendo en mi interior Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu amor Como ríos de agua viva Fluyendo en mi interior Yo quiero terminar esta parte honrando a mi esposa ¿A cuánto les gusta honrar a su esposa? Hubieron cuatro amenes Meio raro eso ¿A cuánto les gusta honrar a su esposa? Ahí está 50 amenes Mejoró la cosa Da un aplauso de Gloria Esposas no se preocupen Porque el mensaje de esta noche Viene con Tuti Viene con Tuti esta noche Un mensaje al guerrero A la familia En esta noche Así que prepara tu espíritu ¿Cuánto quieren ser bendecidos? Porque hay muchas familias Matrimonio hermano Que se están destruyendo hermano Les digo sinceramente Donde voy Pastor Mi esposa Y esta noche La palabra del Señor Va a hablar a tu vida A tu familia Para que se una Para que sea mejor padre Mejor madre Mejor hijo ¡Guantos de Tremel! Y quiero enviarle un saludo A mi amada esposa Que me está viendo ahí Un besito para ti ¡Pum! Para mi amado nieto Que está ahí Yancito Que lo amo con todo mi corazón Para mis hijos Y mis suegros Que no dejan de verme Mis suegros de Chile Ellos viejitos Están ahí Los abuelitos de Apocalipsis Con café Un abrazo para ellos Amén Y como quiero honrar A mi esposa Póneme El príncipe de príncipes Esta canción Mira Antes que la pongas Búscala primero El príncipe de príncipes Mi esposa Se operó de la garganta Por eso es que ella Es bien ronquita Los que la han escuchado Hablar Y ella La operaron de la garganta Porque estuvo a punto De perder sus cuentas vocales Y yo la quise honrar a ella Yo le dije Tú tienes que cantar un tema Que es muy lindo Que es un tema De Es como de No sé De príncipes y princesas ¿Cuántas veces tú Que eres mujer Estabas esperando a tu príncipe? Que viniera un caballo blanco Pastor Es el sueño Que nos vendió ¿No es cierto? Los dibujos animados El príncipe La doncella Y yo le dije Tienes que cantar Esa canción Del príncipe La doncella Que tú conoces No, me dijo Me voy a poner Muy nerviosa Y nerviosa Y todo La idea Al estudio de grabación Dijo No, yo te quiero honrar Yo quiero que tu voz También esté En este material Y saben qué Salvevió Y iba tan nerviosa Que cuando cantó Y le dijo todo Primero al productor Que ella tenía El problema de la garganta Y cuando el productor La escuchó cantar Dijo Qué problema La garganta Quedó maravillado De la voz Que tenía ella Y esta canción La canta ella Y quiero que pongan Mucha atención Las hermanas Porque yo sé Que a algunas Ya les llegó El príncipe ¿Verdad? Tres amén Pastor A unas dijeron Amén No ¿A cuántas les llegó Su príncipe Que es su amado ¿Cuántas le pueden decir Amén? A ver Ahí está mejor Ahí mejor la cosa Bueno Dale Dale Recuerdo Recuerdo De mi infancia Los cuentos Me fascinaban En especial En especial Aquellos Que hablaban De príncipe Y doncellas Era un reino Era un reino Muy hermoso Donde había un reino Donde había un reino Un reino Que a su príncipe Se fue un reino Se fue un reino Se fue olvidando Se fue olvidando Príncipe 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 Que por mí Vendrá la tierra En majestuosa nube Viene por mí Viene por mí Es el reino De reino De reino De reino Es el reino De reino De reino De reino Baja Mashiach, viene por mí. Amén. Acá está, atrás lo tenemos, libre por su amor. Y yo le quiero hacer un regalo a mi amigo, my friend, Jacob. ¡Gloria a Dios! Gracias, Jacob. Gracias. Me lo amo. Lo dibujó con sus trajes. ¡Wow! Me dibujó con sus trajes. Pero aquí me dibujaste más flaquito, sí. Está muy bien. ¿Ves cómo él me quiere? No me hizo gorda, me hizo flaquita. Gracias, my friend. Gracias, my friend. Voy a poner en mi vida. Toma un reguardo. Siempre es bueno que los niños te quieran. Porque cuando un niño te quiere es porque eso está hablando bien de ti. Y no lo digo porque en mi caso, ¿saben ustedes que a Jesús los niños lo seguían? Y Pedro le decía, No, 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 Pedro. Pedro, no les impidáis a los niños que vengan a mí. ¿Y sabe por qué venían a él? Porque veían en la cara de Jesús paz, amor. Y cuando un niño te sigue, eso está bien. ¿Por qué? Porque está viendo en tu cara que hay amor, que hay paz, que está la presencia de Dios en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? A lo sé que ya tengo un gran amigo aquí y me digo, ya eco, te tengo otro regalito ahí. Ahí está guardado arriba. Bien, poniendo este piso ya, ¿podemos apagar esas luces? ¿Esta luz no se puede apagar? ¿Estas tres? Para que se vea un poquito el PowerPoint. A los que están anotando, pónganle el poder de la obediencia del guerrero. Pónganle el poder de la obediencia del guerrero, a los que les gusta anotar. Abra su Biblia en segunda de Timoteo capítulo 2. El poder y la autoridad del guerrero que obedece. Esto es muy importante. De que estamos hablando, preparando a los guerreros para la batalla final. Digan conmigo fuerte, preparando a los guerreros para la batalla final. Dice segunda de Timoteo 2.1 Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres, atención su raye, fieles que sean idóneos. El guerrero tiene que ser fiel. Porque la Biblia dice, ser fiel hasta la muerte. Y esta fidelidad es familiar con Dios. En todo lo que tú emprendes tienes que ser un hombre fiel. Amén. Dice, tú puedes sufre penalidades como buen soldado. Y aquí dice que somos soldados de la milicia de Cristo. Dice, ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Palabra del Señor. Amén. Aquí Pablo está hablando de la fidelidad, del líder que sea idóneo para enseñar. Y el problema que hemos tenido algunos de nosotros como pastores es que hemos confiado en líderes, que lo hemos puesto la mano muy pronto encima y esos líderes al final han fracasado. ¿Por qué? Porque seguramente el líder tenía un gran problema dentro de él, que en esta noche lo vamos a compartir. Y que necesitamos saber cómo se puede formar una madre, un padre, un líder, porque este mensaje es para todos. Y Pablo dice ahí en la carta de los Corintios, porque las armas de nuestra milicia, contiendan, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Día conmigo, destrucción de fortalezas. Si estamos hablando de soldados, tenemos que entender que hay fortalezas mentales que el Padre quiere que nosotros destruyamos. Ahora, ojo, esas fortalezas mentales del soldado las tiene que destruir uno mismo. El Padre nos habla que ahí están, pero el Padre no puede venir a destruirte esa fortaleza a tu vida, porque para eso nos dio un libre alberdrío. Amén. Estas fortalezas, para destrucción de fortalezas, que al final les voy a dar una enseñanza más profunda, nos habla de carácteres fuertes. Cuando hay un carácter fuerte se transforman en una fortaleza. Esto nos habla de esos hermanos que el yo está por encima de ellos, es un yo fuerte, soberbia. La soberbia se pone en una fortaleza. ¿Y qué es lo que es una fortaleza? Un lugar inexpugnable. Entonces aquí estamos tratando con un carácter que tiene una fortaleza, o carácteres que tienen fortaleza. Al miedo, también es una fortaleza. El miedo a la pandemia, otra fortaleza. Y ¿saben por qué no han metido tanto miedo al tema de la pandemia? Es porque ellos saben que mientras más miedo tú tengas, más te puede dar a ti el dicho. Porque baja tu sistema inmunológico de tu defensa. Entonces parece que el pueblo del Señor no puede andar con miedo. Porque el que habita en el abrigo del Altísimo, mora bajo las sombras de los omnipotentes. ¿Cuánto dicen amén? Él te librará el lazo del cajón y toda peste que quieran echar en tu casa, Él la va a parar. ¿Cuánto dicen amén? Pero para que podamos ser bendecidos y para que no haya trancas en el ministerio que Dios está poniendo en tus manos, o que va a poner en tus manos, tienes que entender que cuál es el propósito de la palabra, de Dios, que Él quiere que tú seas. ¿Con qué carácter quiere que tú seas? Mujer, madre, hijo, líder, mujer que estás aquí presente. Porque el Padre tiene un carácter y nosotros tenemos que ser como Él. Y las fortalezas que venimos trayendo hacia Él son fortalezas de que tú tienes tu apellido, te criaron así en tu casa y tú quieres hacer las cosas como la hizo tu papá. Como en mi caso, por ejemplo, que a veces mi esposa me recuerda que digo o hago cosas como mi papá hacía, y yo no me doy cuenta, y esas fortalezas las traigo al matrimonio, y la esposa trae esas fortalezas al matrimonio y al final son dos fortalezas que están ahí, y por eso cuando se unen esas dos fortalezas y no está Dios en medio, ese matrimonio se destruye. Yo podría hablar de muchas fortalezas mentales en esta hora, pero una de las fortalezas más importantes que Dios quiere que tengamos, que la destruyamos, es la soberbia, el yo, la propotencia. Y la promesa es esta, el propósito original de Dios para el hombre, para poder entender el mensaje, que es lo que Dios quiere para mí en esta noche, encontramos que en Génesis 1.96, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es decir, hay algo dentro de nosotros que tenemos que recuperar y que perdió Adán y Eva, que es la imagen de Dios. Hermano, cuando digo imagen de Dios, hermano, no se me vaya para el lado de un cuadro, no se me vaya para un Cristo sufrido, para el Cristo misericordioso, no se vaya para allá, porque cuando está hablando a la imagen, es que el Padre en Adán y Eva puso el potencial de su imagen, es decir, de su carácter, de cómo él es, de cómo él piensa. Esa es la imagen. Entonces, Adán perdió eso. Ellos tenían que entrar en el propósito de Dios, pero ellos abortaron el plan que Dios tenía para ellos. Porque todos los días dice que Dios bajaba al huerto y hablaba, les enseñaba como a hijos, como un padre a un hijo. Y un día bajó y se encontró que Doña Eva ya se creía una diosa. Por eso que a las modernos le llaman las diosas. Algunas partes dicen, mira, las diosas, las divas, las diosas. Entonces, cuando el diablo entró y abortó el plan que Dios tenía para ellos, hermano, y entró el pecado, y el deseo de la carne se hizo fuerte como una fortaleza, eso lo cambió todo. Y el hombre viene por cuanto todos pecaron, están destituidos de él. Por cuanto todos. Entonces, el hombre cae de la gloria, de la imagen de Dios a su conciencia. El primero, hermano, que no hizo caso a la conciencia, fue Caín, mató a Abel. Cae de la gloria de Dios a su conciencia. Y de la conciencia cayó al hombre carnal, que quiere hacer sus propios pensamientos, sus propias ideas, su propia mente. No, así como yo es la cosa. Dejando afuera la imagen del Creador. El propósito de Dios es este, Efesios 1, 4. Según nos escogió en él ante la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice? Santos. Y sin manchas delante de él. Ahora, hermano, quítese la idea de que, porque a veces, ah, nos han enseñado una santidad, hermano, que significa un angelito con alitas blancas, y una urriola en la cabeza. Santo, santo, santo. La palabra ahí no quiere decir eso. Dice que nos creó desde antes la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. ¿Qué significa esto, santos? Que yo he sido apartado para él, que yo le pertenezco a él. Uso exclusivo de Dios. Usted es uso exclusivo de él. Es como él. Tiene su imagen. ¿Se entiende el concepto? Entonces, santo quiere decir que tú te apartas de las cosas malas, de la iniquidad, del mal carácter. Y si tú no haces ese apartamiento, entonces eres un falso cristiano. Vienes a la iglesia, pero no te estás apartando de lo que tú sabes que te tienes que apartar. Si a veces dicen las mismas groserías y no te has apartado, no eres santo. Porque no las dejaste. Hello. Si te gusta golpear o la mujer le gusta golpear al hombre, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay santidad ahí? No. Entonces, cuando hablamos de santidad es que yo me tengo que apartar de la mentira, me tengo que apartar de mi forma de hacer que yo sé que le hago daño a ese proceso. Y si yo no me aparto, soy un hipócrita. La palabra hipócrita en los griegos, hipócritos, hipócrita, era cuando a un personaje del teatro se ponía una doble careta, una risa y otra así como llorando. O sea, doble careta. Aquí en la iglesia tienes una careta y en la casa tienes otra careta. Hello. Aquí hablas en lengua, salta, eres amable con toda la hermana y en la casa... Se acabó el gozo, pastor. Yo soy casado y yo sé que hay muchas cosas que Dios está orando en mi vida y con la de mi esposa. No digo que soy un pastor perfecto ni tengo un matrimonio perfecto. Pero me dejo que la palabra me hable. Me tengo que apartar. Santo quiere decir que yo me aparto del mal. Me aparto de las mentiras. Me aparto de lo que yo sé que le está haciendo daño a mi esposa o a mi esposo. Me aparto. Eso es santidad, hermano. No que un angelito, ¿no es cierto?, con la orriola que tiene que ser un angelito. No, hermano. Santidad es que usted se me aparta del mal, es que usted se me aparta del pecado, de la droga, de la marihuana, del alcohol, el crá lo deja. El vino, el alcohol, la cerveza me la deja. Se apartó. Por eso que Pablo en Romanos 12.1 dice os ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. Porque si tú no te apartas, hermano, la fortaleza en tu mente va a seguir, el mal carácter va a seguir. A veces el cambio cuesta, pero cuando te cuesta y te hace llorar a veces, hermano, de la soberbia que tenemos, hermano, es bueno. Cuando la palabra viene, viene como una espada que penetra hasta partir el alma, diciendo los pensamientos del corazón. Es decir, si estás escuchando esta palabra, la palabra tiene que producir ganancia en tu vida en esta noche. Tiene que producir bendición en tu vida. Tiene que producir restauración en tu vida. Tiene que haber un apartamiento. Wow. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo asegura el puro afecto de su voluntad. Avancemos. Ya conmigo, pecado de alta traición. Estaba todo bien en el huerto y yo aquí anoté algunas cosas que usted las tendría que tener en cuenta. Porque cuando el diablo entra y destruye esa familia, que es lo que está haciendo ahora, con muchas familias, ellos desobedecieron haciendo su propia voluntad, declarando su propia independencia. Por eso que cuando un matrimonio, los dos están así como medio independientes, danger. Danger. ¿Cómo estoy, mi friend? ¿Estoy bien? Danger. Peligro. Porque usted es independiente. No, es que yo soy así. No, no. Usted mientras... Por eso que me encanta cuando la Biblia dice, dice, y los llamó el nombre de ellos Adán. ¿What? ¿Cómo que Adán? Sí, se llama Eva y el otro Adán. No. Dice, y los llamó el nombre de ellos Adán se equivocó Dios y después cuando Eva pecó es Adán el que le pone Eva a Eva. Wow, no sabía eso yo. Ahí hay un misterio. Ahí hay un... ¿Cuántos quedó una revelación? ¿Cuántos dicen? Ya, 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 ya. Abrámoslo por acá. La quedó eso ya, el conozco ya. Es porque cuando Dios los veía, los veía en su presencia y resulta que cuando los dos están en la presencia de Dios son igualitos de bonitos. Son igualitos de hermosos delante de Dios. ¿Cuántos dicen? Amén. Porque no ve diferencias. No es que yo así era mi papá y no es que mi mamá era así. No, es que mi papá. Ahí está la lucha, hermano. Entonces, cuando está Dios de por medio, tenían un mismo amor, una misma paciencia, había tolerancia, ¿verdad? Una misma felicidad porque hacían las cosas para Él. y cuando está Dios de por medio, hermano, nadie reclama sus derechos porque tus derechos son los de Él y los derechos de Él tienen que primar en tu vida. ¿Cuántos dicen? Amén. Igualito. Entonces, ellos les obedecieron haciendo su propia voluntad y declarando su propia independencia. Por eso es que el matrimonio, hermano, es tan hermoso. Dice, y los unió para que sean una sola. Sáquese ese dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Mentira del diablo eso. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Cuántos dicen el amén? Los musulmanes son los que tienen a las mujeres atrás, hermano. Las golpean. Seguidme. Y más, y más. Se mueren todas. No, hermano. Pablo dice, maridos, amar a vuestras mujeres es un mandamiento. ¿Cómo? Había sido que es un mandamiento. Ama a tu mujer. Como a ti mismo. ¿Por qué dice a ti mismo? Porque todas las cosas que te gustan a ti también tienen que ser para ella. Ah, se acabó el gozo. Se acabó el gozo. No, es que yo soy, no, mis cosas nadie me las toca. No, 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 mis cosas nadie me las toca. este es mío. No iba a ser como yo cuando recién me casé y compré, estaba casado y compré una manzana y me la iba comiendo ahí para la casa, recién casado, nunca me voy a olvidar de esto porque Dios me habló ese día. Yo me compré una manzana y Dios me dice, y, te compraste una manzana y en tu casa tu esposa te está esperando. ¿Y por qué no compraste otra manzana? Mira, es tan simple lo que estoy diciendo y me devolví y compré la otra manzana. Porque a veces te compré manzanitas para ti nomás y dale comiendo y cuando hablo de manzanitas pueden ser muchas cosas, ¿eh? Y te gusta satisfacerse a ti y tu mujer que da como el gato mirando para la canicería. No, despójese, un solo cuerpo, amén, un solo espíritu, amando a vuestras mujeres como a vuestro mismo cuerpo, dice, para santificarla. Y por eso es que la Biblia dice que el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. O sea que nosotros como marido tenemos una responsabilidad tan grande delante de Dios que tú no te imaginas. Porque dice que el hombre es la gloria de Dios. Escucha esto, Pablo dice y la mujer debería ser lo mismo, ¿verdad? Debe decir el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria de Dios. No, dice el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. ¿Por qué? Porque el sacerdocio recayó en nosotros. Nosotros fuimos creados primero con la imagen de Dios y fue sacada de una costilla de nosotros. Porque dice que la Biblia dice mujeres sujetados a vuestros maridos en todo, dice pero aquí en el tema de sujeción hay otro problema porque no te tienes que sujetar si tu marido te está pegando. Claro, ay no, me sujeto, dame el otro. Ay, me sujeto. ¿De qué estamos hablando? No, es que eso es amor. ¿Cómo? No es amor. Ah, ya, no importa, me quiere, me ama así, me ama así, me ama. No, por hermanita, está mal, si a ti te pegaron ya, hubo una pelea ya así de mano y de todo, para, hace una pausa, anda un pastor, consejería pastoral, porque si no arreglaste ahí eso, después, uh, no lo arreglar nadie. para eso están los pastores. Amén. Entonces, nosotros somos el sacerdocio y la imagen de Dios está en nosotros y la mujer bebe de nosotros. Si nosotros cantamos, ellas también quieren cantar. qué linda que me va a cantar. ¿Ah? Ah, lo... o sea, tú le traspasan la gloria a tu esposa y tu esposa está confiante y sabe usted que lo que tenemos que entender los hombres es que las esposas son, son mujeres que previenen, que están dando y siempre dan y se preocupan cuando no hay nada en la casa. quizás tú tienes plata y no compras, no, después compras, pero ella está preocupada. ¿Por qué? Porque fue creada así, para cuidar, para amar, para sostener, para proteger. Entonces, por innato, la mujer se preocupa cuando tú no traes pan, cuando tú no compras nada. no, después compras, pero ella está preocupada y ahí salen las peleas. Ay, claro, te la gastáis toda allá y acá y ahí. Hello. Habla, señor, que tú sirves. ¿Amén, lindísale a la hermana? ¿Me están entendiendo? Ya no entienden nada. Claro, hermano. Entonces, yo estoy aquí, hermano, para decirte que Dios quiere arreglar tu situación, tu matrimonio, no para juzgarte. Yo no vine aquí a juzgarte. Es porque la palabra quiere enderezarnos nuestros caminos, nuestra senda, nuestra forma de ser, la palabra es la que tiene que producir ganancia y bendición en tu vida, hermano. Hemos empezado al revés. Hemos empezado por la iglesia y después por la familia y no. Primero en la familia, y después la iglesia. Y Pablo lo dice, que el que desea obispado, buena obra desea, pero se requiere que el obispo sea marido de una sola mujer, hospedador, donado al vino, que tenga a sus hijos en sujeción y que gobierne bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa del Señor? Hello. Entonces, ¿dónde comienza tu iglesia? En tu casa. ¿Qué es el hombre? La gloria de Dios. ¿Qué es la mujer? La gloria del hombre. Entonces, si tú no oras, tu mujer tampoco va a orar, ni tu hijo va a orar. Si tú no cantas, no oras, tampoco ellos van a orar. Por eso que si estás entendiendo este mensaje, la responsabilidad en nosotros es grande, hermano. Por eso que hay tantos matrimonios destruidos. ¿Por qué? Porque es al revés, la mujer va a la iglesia y él se queda viendo el partido de fútbol ahí en la casa. Real Madrid con Barcelona. ¡Ay! Diga, ¡ay! Al revés. Mi amor, vamos a la iglesia. No, anda tú nomás, después voy yo. Y no viene a la iglesia, hermano. Si alguien le ha pasado por ahí nomás, digo. Entonces, la mujer toma el papel del hombre y ahí viene el matriarcado. Diga conmigo, matriarcado, diga. En que la mujer toma el papel del esposo y al final el esposo pasa a ser un hijo de la mujer. Otro hijo más. ¡Wow! Eso sí que está mal, hermano. Está mal, mi hermano. Estamos sonados, hermano. Estamos sonados ahí. Estamos mal, hermano. Estamos sonados si pasa eso, hermano. Porque se invirtió el rol y es el rol que Dios no le da a la mujer. Es el padre. Nosotros tenemos que ser amorosos para que ella sea amorosa. ¡Gelo! Paz, gozo, venidad, paciencia, nosotros, porque ellas están bebiendo de nosotros, hermano. Pero a veces nosotros nos despreocupamos de eso, hermano, y por eso que pasa lo que pasa. Porque no somos un ejemplo de la gloria de Dios en nuestra casa. Tienes que ser un ejemplo de la gloria de tu padre en tu casa para que tus hijos sean como tus padres. y yo quiero ser y yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. ¿Cuántos dicen amén? Pecado de alta traición cometieron Adán y Eva. Declararon su propia independencia. Ellos dejaron de ser gobernadores y reyes de la creación. Perdieron la autoridad delegada por Dios. Fueron sacados del propósito espiritual haciendo que vivan en sus propios deseos de la carne. Adán fue un asalariado y esclavo del diablo. Adán perdió el huerto y a su familia. Caín mató a Abel. Desastre terminó la vida de Adán. El diablo hizo dudar a Adán y a Eva sobre los propósitos de Dios para su vida. Esa es la intención del diablo en una familia. Tenemos tres tipos de muerte. Diego amigo física, espiritual y eterna. La muerte física. Adán vivió 930 años en las obras de la carne porque pecó y en grada 5 se le dice manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Lo que más se ve esto es laxivia en internet que tu hijo entra ahí y empieza a ver pornografía y está ahí y tú le regalaste el iPhone es lo mejor. Cuida lo que está viendo tu hijo por internet. Cuida. eso, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, 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 hay mujeres que son celosas hermanos, que son, si le estás haciendo mucho cariño al perro, no, 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 cuidaito. O sea, hermano, ¿por qué estás llegando tan tarde? Y hizo una hora doble de trabajo porque trabajé más. Ah, seguro que estabas con la otra. Ah, lo pastor está cargoso. Diga, ahí, diga, ahí. ¿Y por qué será que tu esposa es tan celosa? Yo pienso que es por una de las razones, porque pueden haber muchas, pero ¿por qué es tan celosa? ¿Por qué? Porque quizás no la amas mucho, no le das muchos besitos para que se sienta más protegida, se sienta más querida. Y a veces los celos son porque nunca le das besitos, caricitas, regalitos, una florcita, mi amor, te tengo esta florcita. Y enseguida era una lágrima que era, ¿sí o no? Porque son sensibles, porque así la hizo Dios, hermano. Puede ser que en primera de Pedro dice, maridos, amar a vuestras mujeres y vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Sabes por qué dice vaso frágil? Porque si tú no entiendes cómo funcionan los sentimientos de tu esposa, no son como los nuestros, dicho sea de paso. Porque por algo Dios los hizo diferentes para que en esas diferencias se unan y seamos uno. ¿Amén? Imagínense que la mujer sea como el hombre. Hola. Y la mujer, hola. No tendría brillo, pues hermano. Y la mujer, que dicho sea de paso el movimiento feminista está ahora incitando a eso. Que un movimiento feminista diabólico es, hermano. El hombre ahí y la mujer así, igual que el hombre, hermano. No, pues hermano, la mujer es es delicada, una princesa. Tiene su sentimiento y llora por cualquiera cosita. La flor no queda así, hermano, para proteger, para amar. Entonces tienes que entender que el Padre nos está hablando en esta noche. ¿Para qué? Para que seamos mejores esposos. Tú seas una mejor esposa. ¿Amén? Y tú tienes que respetar los sentimientos de tu esposa. que si le regalas una flor como esta de seguro que va a llorar. Pero si ella te regala una flor a ti y tú estás ahí, gracias, la pones ahí. Regálale un chocolatito a tu mujer. Ay, mi amor, gracias. Porque así son el lindo y esa es la diferencia que yo le hizo así. Me gusta que sea así, hermano. ¡Claro! Entonces hay que respetar esos sentimientos, hermano. Entonces, para que no haigan celos, como dice ahí, para que no haigan celos, hermano. Ah, y dije que una de las razones de los celos, ¿te acuerdan? Claro. Una de las razones también es que cuando las hermanitas se ponen y son adictas a las telenovelas, sobre todo a las turcas que están saliendo ahora, hay puro sufrimiento, llanto, dolor, hermano. Latinoamérica se llenó pastor de puras telenovelas turcas porque le gustan los turcos que son churros, que son bonitos, lindos como yo, dice. ¿Y qué ven ahí? Ve que el jovencito le pegó los cuernos a la jovencita. ¿Sí o no? Entonces le está ministrando la telenovela, le ministra. Ay, ve cómo el jovencito le jugó a la jovencita. ¡Ay! Y cuando llega el marido, desgraciado. La está ministrando la telenovela, pues, hermano. Como decía mi papi, telenovela, novela, novela. ¿Entendió, no? Mejor que no la veas, hermano. Amén. Ministra ahí, entra YouTube, entra ahí el CME, predicaciones de tu pastor, ¿ah? O Apocalipsis con café ahí, en vez de estar viendo ahí todo el día la telenovela, como el jovencito le pega a la jovencita y todos están dando ¡Ay! y al final llega tu esposo y le da forralla a tu esposo también. Porque piensa que él es el turco que viene entrando. Da un aplauso y le doy al padre. Amén. ¡Gósate! ¡Ríete, hermano! ¿Saben qué? Una de las peores cosas que de repente yo veo es que las esposas han perdido la risa ya. Cuando estuvo contigo se reía y ahora se leía. Y ahora se leía y no se ríe ni con cosquilla, hermano. ¿Por qué será? Habla, señor, que tu sierva escucha. Sí, cuando era cuando era novio ahí estaba de todo lindo como mina en el pelo como el pastor juega ahí bien combinado en el pelo ahí, ¡ay! De punta en blanco ahí ya zapatos bien lustrados y ¡ay! Había tanto amor, hermano iban a cenar ¿a qué sabe tu popusa? ¿a qué sabe? Le decía el hombre a ella y ella le decía ¡oh, popusa! ¿Por qué? Porque se hacían estas palabras tontas, hermano porque el amor era tan fuerte, hermano que no se veía en nada, hermano y si risitas para allá y tú le miras y se reía allí ¿ah? Y ahora no la hace reír ni chaplín, por hermano ¿por qué? Porque se apagó el amor, por hermano ¿pero en esta noche se puede volver a restaurar? Claro que sí porque la palabra tiene los poderes de restauración a tu vida. ¿Cuánto dice el amén? La exhibia idolatría hechicería enemistad espérito celo ira contiendas disensiones herejía envidia hermano no sea envidioso esta sabe que es uno de los pecados mortales en la Biblia uno de los siete pecados mortales la envidia, hermano envidiar a otras personas envidiar a tu vecino porque se compró un auto y tú no lo tienes y hay gente, hermano que es tan mala que manda a hacer un trabajo de hechicería para el vecino ¿por qué? porque vio que el vecino pintó la casa le va bien, hermano y no tiene nada wow, que tremendo hermano alégrate que a tu vecino le vaya bien porque los hijos de Dios se alegran cuando su prójimo le va bien y no le estés marcando el cerro usando el piso diciendo ay que se crece no, no, no alégrate gózate porque ya vendrá para ti cuando dejes de ser envidioso por supuesto habla señor que tu sirva escuche muerte espiritual consecuencia de su pecado de iniquidad vino a su vida diga conmigo pecados de iniquidad diga conmigo pecados de iniquidad el pecado de iniquidad es muy fuerte porque el pecado de iniquidad se da los padres explico una iniquidad o pecado de iniquidad es un pecado que se vuelve a repetir de un patrón en tu familia tu padre era borracho y tu fuiste borracho tu padre le gustaba pegar a tu vista que le gustaba pegar a la mamá y tu también haces lo mismo ese es un pecado mortal de iniquidad que está sujeto a un espíritu de demonio y cuando tu repites ese patrón en tu forma de hablar que dice siempre lo mismo ofendiendo ahí hay un pecado de iniquidad que tu no te das cuenta pero lo estas trayendo y después lo heredas a tu propio hijo y eso se llama una maldición generacio visitare la iniquidad de los padres hasta la primera segunda tercera y cuarta generación hermano el mismo padre dice la iniquidad se va pasando de generación en generación por eso es que tu tienes que reflexionar en esta noche y decir tendré yo un pecado hermano olvídese que por mucho que estén me digan yo soy cristiano no yo me convertí no 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 me hago tonterita acá revisen revisémonos si hay un pecado de iniquidad que yo estoy cometiendo y que no me doy cuenta un patrón de iniquidad que tu estas haciendo en tu vida y tu sabes que esta mal pero igual lo sigues haciendo viste a tu padre golpear y tu lo estas haciendo igualito viste que tu papá nunca te amó nunca te dio un cariño y tu lo haces lo mismo ahí esta el pecado de iniquidad wow wow tu mamá te trató quizás no te dio el amor que te tenía que dar a ti mujer y tu y te pegó y te retó o no te pegó pero te retó mucho y al final creciste así bien fuerte y te cuesta dar algo que tu no recibiste ¿me entienden? pero en esta noche no te preocupes vas a recibir el verdadero amor de Dios para que puedas amar seguimos o seguimos y viene la naturaleza diabólica ya lo expliqué recién Adán le entregó su autoridad de gobernar y las llaves y el y las llaves y el dominio a Satanás y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todo el reino de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí ha sido entregada o sea quien le entregó todo al diablo Adán y nosotros le facilitamos las cosas al diablo entregándole nuestra fuerza nuestra mente hermano a través de nuestro carácter le ayudamos a él para que él se meta más y sigamos haciendo mal o sigamos haciendo mal las cosas puede ser que la Biblia dice no deis lugar al y Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso no se lo está diciendo a los impíos no deis lugar al diablo ¿por qué? porque si Pedro si Jesús le dijo a Pedro apártate de mí Satanás que nos queda a nosotros hermano hay algún Pedro aquí todos podemos ser tentados porque mientras estemos en este cuerpo hermano carnal en este cuerpo hermano vamos a ser tentados vamos a tener deseos de pecar pero lo que ahora somos en Cristo que antes éramos esclavos del pecado ahora ya no somos esclavos del pecado y esa es la diferencia antes yo no podía dejar esto pero ahora lo dejo ¿por qué? por amor a él me aparto ¿por qué? porque soy apartado para él porque soy uso exclusivo de Dios ¿cuánto dicen amén? que no reina el pecado en vuestras vidas y si avanzamos la guerra de las voluntades entonces cuando Adán entrega su voluntad al diablo el árbol de la vida representa Jesús y su voluntad divina ellos no comieron del árbol de la vida el árbol de la ciencia que viene del mal representa la voluntad diabólica el diablo corrompió el carácter divino y santo de Dios avancemos un poquito en el monte de la tentación el diablo tienta a Yeshua con las y esto sé que tiene que anotar porque esta está bien interesante a Yeshua con las tres mismas tentaciones que hicieron caer Adán y a Eva tentaciones que todo guerrero tendrá que resistir veámoslas ¿cuáles son? conozcámoslas los elementos de la tentación en el huerto de Edén fueron uno los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida vio la mujer que el árbol era bueno para comer ¿qué es eso? los deseos de la carne y que era agradable a los ojos ¿qué es eso? los deseos de los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría ¿qué es eso? la vanagloria de la vida que es en 1 Juan 2.16 dice los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida Satanás sedujo a Eva a rebelarse y a desobedecer aprovechándose de su apetito corporal de su sentido estético haciendo nacer en ella una ambición impía serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal el diablo quiere robar nuestra identidad y la imagen de Dios en nuestras vidas lo hizo mira esas mismas tentaciones que hizo con Eva ahora se las trae a Jesús veámosla miren que interesante esto los deseos de la carne ¿qué le dijo el diablo en Mateo 4.3 a Jesús? si eres hijo de Dios di que estas peras se conviertan en pan los deseos de la carne segunda la vanagloria de la vida si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te tendrán para que tu pie nos rompiese en piedra ahí está ¿qué es eso? la vanagloria de la vida los deseos de los ojos y lo llevó a un monte y le mostró los ojos ahí está las mismas tres tentaciones las repite en Jesús y en todo el mundo por eso que unge tus ojos con colirio para que veas y Pablo dice que tenemos que llevar nuestro cuerpo en sacrificio vivo santo y agradable a Dios fortalezas mentales de la independencia y la desobediencia y aquí entro en tierra derecha y aquí hermano creo que pongan mucha atención porque esto es muy importante lo que voy a decir empecé hablando para destrucción de fortalezas nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y ahora retomo eso porque está interesante segunda corintios diez tres pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne andamos en la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas es decir que yo puedo ser un cristiano un líder un diácono un pastor sea lo que sea y la carne como siempre va a estar en mí también tengo que saber que puedo ser tentado ¿me entienden? en la carne que en la carne puedo tener también las obras de la carne que es adulterio comunicación limitada despleito ira contienda que yo también que mi carne también puede producir eso y tengo que estar atento para discernir que lo que está saliendo por mi carne puede ser iniquidad o puede ser mal y ahí está la santidad poder discernir que eso me está dañando y que está dañando a mi prójimo wow ¿entienden? ahora escucha esto derribando argumentos y aquí Pablo dice derribando argumentos y todo altive ¿sabe usted que en esta noche usted tiene muchos argumentos como también tenemos nosotros y los estamos derribando? porque ya tenés un argumento que tú le decís a tu esposo ya este ya no tiene solución ahí está el argumento ya te cerraste no este me salió medio malito y quedó ahí ahí está argumento fortaleza argumento y fortaleza ¿me entienden? y Pablo dice tenemos que derribar porque argumento es cuando tú ya esa persona la cancelaste la cancelaste no a ese no lo paso a ese no no lo paso a ese no por hermano amarás al señor con tu mente y a tu prójimo como a ti mismo entonces ¿dónde queda la palabra? ¿dónde queda el cristianismo? entonces ahí por hermano ¿ah? entonces argumento ¿qué es un argumento? es un estado de desesperanza la persona que hace incambiable esa situación en su vida que tú crees que así va a quedar que ella es así que nunca va a cambiar que nunca va a cambiar entonces tú ya te cansaste entonces te cerraste y de ahí te cerraste como una ostra y te mantienes dura o te mantienes duro entonces ahí con tantas peleas porque los dos están cerrados ¿me entienden? y es un argumento hermano y podría decir que estos argumentos generalmente los trae uno de nuestras propias familias porque el papá era así o la mamá era así y los argumentos los traemos a nuestro matrimonio y no puede ser que el padre fue muy sabio en Génesis y dejará el hombre a su padre y a su mujer ¿sabes por qué dice eso? no está diciendo que los deje que se vayan y que son bien no, no, no lo está diciendo en un contexto así muy revelador que dejar a su padre y a su mujer quiere decir que cuando tú te casas tienes que tener una mente abierta para tu esposo y dice el verso también el esposo para ella cuando tú te casas ya comienza un nuevo hogar tu padre te crió así y no vaya que a criar a tus hijos como los crió tu padre porque Dios te está dando una oportunidad para que tú seas mejor que tu padre mejor que tu padre si puedes ser mejor gloria a Dios por eso hermano porque no creo que tu padre haya sido perfecto o tu madre perfecta pero tú tienes que ser mejor que tu madre digo cuando digo mejor digo mejor en amor ¿no es cierto? en servicio en todo hermano entonces por eso que tenemos que derribar esas fortalezas que seguramente cada uno de nosotros tenemos y que en esta noche las vamos a derribar en el nombre poderoso de Yeshua jamás amén a veces lamentablemente esas fortalezas provocan enfermedades hermano de artritis por ejemplo la falta de perdón artritis en las manos me recuerdo alguna vez oré por una hermana que tenía los dedos así unas pelotas aquí en cada dedo unas pelotas uy se le había feo la hermana y me empieza a contar la historia dice que hasta le dieron ganas de matar a su mamá hermano me contó y que no la perdonaba pero ni aquí dijo ni en el infierno la voy a perdonar me dijo así me dijo hermano y llena de artritis hermano pura falta de perdón era eso hermano y ese día Dios me usó y oré reprendí a ese demonio luego volví a orar por ella y ella yo sentí que algo se quebró en ella y derramó lágrimas lágrimas esa mujer lágrima y al otro día ella llama a su mamá y le dice mamá te perdono la mamá ya era viejita ya hijita está bien gracias pero no sabía que la hija guardaba todo en su corazón desde años hermano y eso te daña eso provoca amargura provoca soberbia altivez muchas cosas y enfermedad a tu vida quizás estás aquí acarriando una enfermedad por la falta de perdón porque te amarga con facilidad te enoja con facilidad y eso te daña a ti y por sobre todo va a dañar a tus generaciones ¿cuánto dicen amén? por eso es que esta es la noche de restauración esta es la noche en que el Espíritu Santo va a romper toda la fortaleza que esté en nuestras vidas ¿cuánto dicen amén? y usted va a ser restaurado y toda enfermedad hermano si tú vas a orar por un enfermo primero hay que tratar al enfermo ¿sí o no? o acaso usted va a un doctor y el doctor le dice ya no me digan nada ya sé lo que tienes toma ahí está la receta ándate no usted se sienta ahí ¿qué síntomas tiene? ay doctor me duele la rodilla y todo empezó y entonces el doctor dice ah esto puede y a veces pum le achunta la enfermedad ¿sí o no? y te da el remedio correspondiente a eso hermano hello ¿ah? entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos y ser sinceros con Dios y decir esta es mi enfermedad que estoy escondiendo o quizás estoy enferma porque no sé que esta enfermedad es producto de mi enojo es producto de mi mal humor es producto de que soy muy mandón hermano yo conozco mucha gente que ha estado enferma y que los pastores ah no mira el pastor puede orar mil veces por ti y nunca vas a ser sanado ¿sabe por qué? porque es un problema que tú tienes que nosotros me incluyo tenemos que arrainarlo con Dios amén con él en estos libros abertrío usted es sincero seamos sinceros y decir señor este es mi problema soy mujeriego señor trata con mi vida cuando eres sincero ahí el Espíritu Santo viene hermano y ve esa sinceridad hermano y te resta ahora por hermano me gusta la pornografía padre no la puedo dejar ayúdame Espíritu Santo y padre Espíritu Santo viene porque fuiste sincero la hipocresía en que debes hacerse religioso y contarle las cosas buenas nomás a Dios ay Dios Padre Santo aleluya alabado sea tu nombre pero le contaste las cosas malitas no hello y por eso es que no eres sanado ¿por qué? porque primero tienes que derribar esas fortalezas y argumentos que el diablo ha puesto en tu vida y que hacen que tú estés dañando a otras personas o a tu mismo hijo o a tu misma familia en esta noche vas a ser restaurado porque la palabra no volverá vacía más será prosperada para aquello que fue enviado ¿cuánto dice el amén? derribando argumentos y toda altitud es que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo escucha bien mira llevar cautivo y aprendamos esto juntos había sido que nosotros podemos aprender a cautivar esos pensamientos que de repente se ponen aquí en la mente hermano pensamiento de suicidio pensamiento que no me quieren que a mí no me aman y ahí te le ponen ahí son argumentos que el diablo pone en tu mente hermano cautívalo cautivo es amarrar es detenerlo no dejar que avance decirle stop un stop en esta noche porque el padre te va a dar poder para decirle hasta aquí llegaste pecado de iniquidad hasta aquí llegaste te reprendo fuera de mi vida en el nombre poderoso de Yeshua jamás llegando a mi tremendo hermano el diablo hace rato te robó el poder de la decisión en tu vida alguien elige o decide por ti uy no sé por qué lo hice mira dice no sé o sea la mató y no sé por qué lo hice y está llorando y llorando y no sé por qué lo hizo mira o sea cuando alguien te dice no sé por qué es porque el diablo hermano te robó el poder de decisiones la determinación la tienes que tomar hermano no puede ser un títero un juguete del diablo hermano que escuchaste un pensamiento y hiciste cuánta gente por ejemplo alguien me dijo pastor me dice el diablo un día me dijo mata a tu esposa mátala y como me tenía aburrido pesqué el cuchillo y la fui a esperar a la puerta del trabajo y ese día la esposa no había ido a trabajar porque ya estaba separado ya le fue mal y se lo vio con el cuchillo para la casa y sabe que después le dijo el diablo ahórcate ahórcate porque nadie te quiere ni tu esposa ni tu hijo te quieren ahórcate el tipo me lo estaba contando y llorando pero yo veía que tenía un espíritu de iniquidad yo veía su cara desfigurada hermano llena de odio hermano y me dijo ¿sabe lo que me dijo? el diablo me dijo toma la soga y ahórcate y yo le hice caso me dijo empezó a buscar una soga y no la encontré y otra voz dice está detrás del armario y fue y fue allá y estaba detrás del armario mira hasta el diablo hasta el diablo le dijo la soga hermano la agarró se la tiró por la viga puso una silla y cuando se iba a tirar el diablo le dice pero te vayas a morir tú pero primero mata a tu esposa antes que te humeráis tú le dice ah tenés razón don Zata se salió hermano y la fue a esperar el segundo día del trabajo ahí con un regalito ahí con un paquetito y ese día tampoco fue a trabajar la esposa le fue mal porque Dios lo hizo así hermano y cuando yo veo ese espíritu demoníaco que tenía él yo lo miré y dije Satanás suéltalo suéltalo en la misma calle yo estaba en la calle ahí en la calle pasando auto y yo ahí hermano me dio celo santo de ver lo que iba a hacer y te dije Satanás te reprendo suelta a este hombre ahora en el nombre y empecé a ministrar y la gente me veía en la calle a mí que me importaba hermano porque un alma vale más que todo lo del mundo y le digo al diablo suéltalo en el nombre y el tipo así empezó a llorar llorar se cayó ahí lo abracé hermano lo seguí ministrando hermano y él fue libre en ese día libre hermano y fue y le pidió perdón a la esposa y Dios restauró su matrimonio porque en él se derribaron argumentos y fortalezas y pensamientos que el diablo le ponía ¿por qué? porque el diablo hace ratito le quitó el poder de la determinación la actitud de decir no alguien habla por ti alguien por eso hermano cuidado con esto ¿por qué? porque tú tienes que tener tomar tu propia decisión es tu propio barco y tú lo tienes que guiar hermano el capitán es Jesús amén pero tú tienes que tomar la decisión de cambiar las cosas no dejar que no voy a dejar que Dios obre ¿cómo? hermano y es el típico oración del evangélico cristiano no lo dejo todas las manos de Dios ¿cómo? no lo dejo todas las manos de Dios no hay cosas que las manos de Dios tú no puedes dejar ¿cómo vas a dejar las manos de Dios si tú estás maltratando a tu esposa? ¿lo vas a dejar eso en las manos de Dios? no Dios te con la mano va a dar un capetea en la cabeza Dios te va a devolver la mano pero así pegándote hermano despierta se acabó el gozo no deje las manos típico dejé las manos no hermano no lo deje en las manos de Dios usted puede solucionar el problema como pidiendo perdón humíllese se acabó el gozo pastor eso es determinación que el diablo te robó no yo dejo así nomás hermana pero que usted puede arreglar el problema pídale perdón si en Cristo hay soluciones no, 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 no lo dejo así nomás en las manos de Dios mire hermano déjese de payasar hermano usted tiene que arreglar usted tiene su libro abertrío Dios te dio el poder para hablar para hacer para querer para abrazar hermano para hacer cosas Dios te dio el poder a ti y el diablo te lo ha robado pero en esta noche Él te lo devuelve cuatro dicen amén tú no sabes el poder que tiene un abrazo un abrazo con cariño tiene un poder extraordinario hermano por eso cuando dice que cuando los tigres nacen la mamá tigresa y sabe que pensaban que era porque lo estaba limpiando y descubrieron que no era porque lo estaba limpiando era porque el experimento fue que el tigre que no recibió el languetazo de la mamá hermano se murió y el que lo recibía sentía el calor de la mamá sentía que la mamá estaba ahí y nacía seguro el poder de un abrazo ahora esto es importante líderes que están presentes si usted está aquí y quiere ser un gran discípulo si usted está aquí y quiere ser una persona usada por Dios grandemente sea mujer sea joven sea lo que sea si tú pasas por alto este principio que te vamos a enseñar en esta noche no vas a hacer nada vas a estar obrando tu liderazgo en la carne vas a ser un mujer si que hace las cosas bien pero no a la manera de Dios ¿por qué? porque Samuel fue ungido por Saúl fue ungido por Samuel y le derramó el aceite declarado pastor rey de Israel bajo la confianza la mirada y la soberanía de Dios por supuesto porque dice que Saúl ese día profetizó con los profetas no era cualquiera persona Saúl ¿y qué hizo Saúl? desobedeció hizo sus cosas su pinta su manera Dios le dijo mata todo lo que está ahí y él dejó los cordelos no, no es que el pueblo ahí está el diablo le robó la determinación la decisión que él tenía que tomar y decir no pueblo esto diablo no, no es que el pueblo esa persona que se ha candidato por otras personas ¿me están entendiendo? o sea Dios te dio poder de determinación a ti hermano fácil tu casa se está cayendo para eres pintor y no pintas la casa y la casa está fea y eres pintor hermano determínate a pintar tu casa amén determínate a cambiar tu casa determínate no estés ahí como flojo todo el día ahí no, no si el ángel de Jehová va a venir me va a pintar la casa hermano no, determínate a ser el mejor padre determínate a parar con lo que está pasando en tu familia y decir no diablo voy a ser feliz con mi esposa me determino a ser feliz con ella porque ella la mujer de mi vida ¿cuánto? determínate hermano determínate esta noche porque el diablo repito y te lo voy a decir varias veces para que te quede aquí en el coco hermano porque el diablo a muchos ya le quitó el poder de decidir de decisión hermano por eso es que Hitler mató a 6 millones de judíos y llegó a la muerte a 60 millones de seres humanos en la tierra un hombre llamado Adolf Hitler ¿por qué? porque entregó su alma al diablo y el diablo usó su mente el diablo usó su conocimiento el diablo usó lo que Dios te dio a ti el diablo lo usa lo toma prestado de ti ay me quiero morir ahí viene el espíritu de muerte y llega a ti y te dice tranquilo aquí estoy ay me quiero suicidar y viene el espíritu de suicidio y te muestra la soga lo estás llamando por hermano porque en nuestra boca hay poder el proverbio dice que en la boca está la vida y la muerte Santiago dice la bendición y la maldición hermano vamos a profetizar salud bendición lo mejor para tu esposa lo mejor para tu hijo ¿cuántos dicen? amén aleluya vamos a profetizar vida vida paz paz felicidad en tu matrimonio determínate después la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve no estás viendo pero determínate profetiza que tu hijo va a ser un pastor a la nación hermano profetiza que tu hija va a salir de las drogas de la prostitución y ella va a ser a convertir a Cristo profetiza la salud y la vida hermano pero no profetices otras cosas desgraciado ya no te quiero no te aguanto esa es la profecía del diablo por si acaso yo lo sabía me pesa mira lo que dice Dios me pesa haber puesto por rey ¿cómo que le pesa si él lo apuso? es porque Dios te da confianza para que tú entres en un ministerio para que tú seas un discípulo para que tú seas un mujer ¿amén? y ahí viene un proceso ¿de qué? de discipulado de obediencia a la palabra de Dios porque si tú no te sujetas a la palabra de Dios te va a pasar lo que le pasó a Saúl me pesa haber puesto a rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ha ido la idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey wow ¿por qué? porque hizo sus cosas a su manera a su pinta yo siempre me gusta consultarle a mi esposa las cosas que voy a hacer porque somos un matrimonio somos una pareja siempre le digo viejita esto es así con amor le digo así siempre le digo así y a veces el consejo que me da ella es bueno porque la multitud de consejos está en la sabiduría del rey ¿amén? a veces es bueno escuchar a tu esposa a veces cuando la esposa le dice hijo no vayas para allá porque no vayas y fue ella algo le pasó al hijo porque ese es el don que Dios le dio a las madres hija no vaya para allá y le pasó algo y la mamá ya le sabía que no tenía que ir y no hizo caso ¿por qué? porque usted es madre Dios las creó así entonces obedezca a su padre obedezca a su madre hoy lo que más vemos hermanos vemos espíritu de Saúl espíritu de rebelión de obstinación vemos a hijos obstinados aquí hay muchos jóvenes y muchos niños que están aquí adolescentes y otros que están ya entre los 15 16, 14, 13 años que son hermanos se le paran a la mamá hermanos se le paran al papá hermanos y esta es la generación que yo le llamo la generación soberbia y la generación de cristal diga conmigo de cristal ¿sabe por qué? porque es la generación que creció de jóvenes que creció donde todo lo tuvieron en la boquita quiero leche quiero un hot dog ya papita aquí está el hot dog mi pantalón aquí papito está dobladito planchadito aquí está a esta generación los padres les sirven a los hijos debía ser al revés pero los padres les sirvieron entonces como se crean bacán hermanos no hacen nada duermen todo el día en la casa hermanos porque el papá les da todo les da todo y están ahí es la generación más mal agradecida de sus padres y de sus madres hermanos ¿por qué no les cuesta nada a ellos? porque yo le llamo la generación del milenium la generación de la tecnología por eso que hay jóvenes tirados al suicidio hay jóvenes que son hermanos tú los mirás y la cara así de rebeldía hermanos ¿por qué? porque es la generación que no les costó nada la generación de nosotros pastor como decíamos ayer es la generación que nos costó trabajar y trabajamos duro con las vaquitas con los pollos trabajábamos y venían problemas y los podíamos soportar y los podemos soportar porque somos la generación del trabajo la generación que sufrió la generación que fue probada de aquí estamos parados en la roca que es yeshúa amacía cuatro litros amén pero ahora tu hijo es de cristal ay mamá quiero Nike hijo es que no tengo más platita y te compré tenías 10 dolaritos no mamá ¿cómo me trajiste esa que no es Nike Adidas tráeme la H la H esa de la H ¿cómo se llama acá? esa marca de la H que te decía que el pasamos a la tienda esa de que yo te dije que el boxeador era de la H esa remedia que son la H ¿ah? lo siento pastores que yo hablo inglés británico y no puedo hablar inglés tú y yo que lo escuche la gente el Under Armour eso mismo eso eso alguien dijo por ahí no eso eso no mamá no me de esa esa no 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 eso no es para mí y la mamá está ahí lavando ropita en las otras casas ganándose un dolarito y él quiere la mejor marca carperla ¿ah? mire que lindo ¿ah? ay el mejor zapatín el mejor pantalón hermano no le vaya que a comprar un pantalón usado porque te lo tira por la cabeza hermano ni vaya de la ropa americana de ropa usada hermano la generación del milenio es la generación que hay que tener mucho cuidadito y mucho ojo con los hijos hermano porque la Biblia dice hijo honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tu día sea largo sobre la tierra si querés vivir mucho empieza honrando y respetando a tus padres ¿cuánto dicen amén? porque si no lo haces hermano vas a hacer lo mismo con tu futuro hijo y vas a traspasar esa maldición a tu hijo por eso hermano que hoy día me dio tanto gusto que de repente la hermana me invitó a almorzar un rico pollito hizo ella y el hijo vino y la abrazó así le dio un abrazo así bien sincero el hijo grande y eso me tocó mucho a mi porque me acuerdo que la última vez que yo fui a Chile mi madre me dijo hijo no me vas a ver más no mamá como me estás diciendo eso no hijo dicho y hecho se murió antes que yo llegara una media hora antes se murió y yo llegué media hora antes y se cumplió lo que dijo ella no me vas a hacer más como deseo ahora abrazarla murió mi padre también un gran pastor me dejó el legado Daniel Cubillo tremendo pastor usado levantó iglesia en todo Latinoamérica de repente me dan ganas de abrazar y no puedo y de repente yo dije ¿por qué no lo hice antes? y me acordé del tema que mi papá decía no llegues tarde con tus flores cuando llegamos tarde porque mi papá contaba que un día él fue a un como pastor lo invitaron a un sepelio fue y dice que vino un hijo que venía del extranjero y el hijo venía con escándalo madre venía gritando desde fuera al cementerio y traía vino una camioneta y traía como hermano como tres coronas de flor hermano así de rosas hermosas y se tiró encima de la taúl y mi papá estaba ahí y mamá y le llegaba una rosa esta rosa es para ti y ahora se lo está diciendo que la mamá ya no ve no siente no oye está dura bien durita y mi papá decía entre él ¿y por qué no se lo dijo en vida? y el amigo de él le dijo no si este hijo fue pero le hizo a esta señora uy puros males fue un hijo obstinado le trajo cualquier cantidad era drogadista hermano la mamá siempre con amor y él siempre le trajo mal a su madre y ahora que está muerta viene gritando afuera diciendo papá y le golpeaba el ataúd y lo tuvieron que detener porque quería romper el dinero para abrazar a la mamá pero yo no se podía porque ella estaba encerrada hasta eso yo no podía hacer y por qué esperar que llegue ese momento si ahora mira estas flores estas flores hermosas flores ahora tú puedes entregar una flor estas flores para la pastora por su trabajo aquí en la iglesia amén que la pueda disfrutar ahora porque lamentablemente los latinoamericanos hermano somos así somos bien duritos hermano y cuando peleamos peleamos bien feo hermano y cuando maldecimos a la gente la maldecimos bien fea también hermano los latinoamericanos somos así ¿sabía por qué somos así? porque pregúntale a los mayas pregúntale a los incas cómo eran sacrificaron a su propio hijo nos dejaron maldiciones generacionales los incas hermano sacrificaron a su propio hijo al inti rey ¿no sabía? cuando empiezan a buscar la historia de Perú de Chile hermano los mapuches y todo eso lo dejaron hermano pura violencia hermano en Chile los mapuches nunca fueron dominados por los españoles nunca es la única tribu mapuche que nunca fue dominada en Chile por los españoles porque era un bravo hermano le quitaban los ojos al español hermano tremendo y toda esa violencia quedó en la tierra puede ser que Hopp dice pregunta a las generaciones pasadas y ellas te dirán el por qué porque ahora no sabemos nada pero pregunta le dice y que tenemos que preguntarle qué pecado hicieron ayer el hermano Milton Milton Amilcar nos estaba comentando yo quedé impactado con él me estaba comentando el hermano Amilcar ¿dónde está el hermano Amilcar? se lo llegó el señor no está se fue arrebatado ah perdón ahí está me estaba comentando que él vivió en la onda de la salvatucha y todos los jóvenes marcados los jóvenes me contaban a 15 años matando allá tenían matado a 5 o 6 hombres por eso es que yo hago un llamado en esta noche y me impactó lo que me contó porque me contó como la salvatucha a los jóvenes y los jóvenes y por eso es que yo hago un llamado en esta noche a los jóvenes a los hijos que no esperen que su papá y su mamá muera para decirle cuánto lo amaban porque joven te digo a ti algo en esta noche y yo siento decirte algo quizás tú no estás abrazando te cuesta abrazar o amar a tu papá porque quizás tu papá tampoco la abrazaron a él pero Dios te da la oportunidad para que tú lo abraces a él porque el que comienza primero la fe y el que da primero el amor es el que gana para Dios no es que usted no sabe lo que hizo pero tú hazlo y tú eres premiado y tú eres honrado por él porque él prima la obediencia amar a vuestros enemigos yo hago un llamado en esta noche a los jóvenes a los hijos hago un llamado a que aprendan a ser hijos que su padre esté orgulloso de ellos hago un llamado a los hijos que en la mañana se planche en su propia ropa que sus pantalones y que la mamá no esté todo el día con ellos porque a veces la mamá trabaja y llega cansada y dice mamá mamá y la mamá y la mamá y dice hijito allá para acá y va para allá hermano y termina y está la mamá y está la mamá y está la mamá que hijito que pasó la mamadera ahí está ahí y la mamá mamá ¿dónde está la jovense joven déjete de payasar hagan ustedes mismos hermanos ustedes mismos laven platos ayuden a su madre están ahí en el líneo tirado y la mamá está ahí toda suda y habla señor que tu siervo escucha jóvenes amen honre honrar al padre dice honra a tu padre ¿cómo crees tú que lo vas a honrar? honraros en vida si quieres ver lo que nunca has visto haz lo que nunca has hecho empieza a barrer tu ¿por qué tienen que pagar para pagar el pasto hermano? si tu hijo que tiene 14 15 años lo puede hacer y tienes que pagar 100 dólares para que te corten el pasto van a dejar sin trabajo el hermano Alec Siqui tranquilo no tranquilo tranquilo no pues usted hágalo y te le sigue para los músculos ahí corte el pasto ahí jóvenes hago un llamado en esta noche para ustedes estamos en una generación de jóvenes obstinados soberbios desobedientes a los padres a la madre cambien eso que sean orgullosos de poder salir de sus hogares diciendo yo amé a mi padre amé a mi madre le ayudé a mi madre a hacer las cosas porque nos enseñaron que los hombres no lloran o no hermano Amilcar los hombres no lloran no vayan a llorar no llores y te pusiste más duro hermano entonces nos levantaron con una generación dice a mi hijo yo lo llevo allá le pago para que esté con una mujer para que se haga hombre mire hermano esta es la generación que nos tocó vivir hermano porque nos dijeron que los hombres no lloran hermano entonces nos levantamos y los hombres no lloran lloran no y te cuento que Jesús la palabra más corta de la vida dice Jesús lloró y dijo Jerusalén Jerusalén tú que matas a los profetas que a ti fueron enviados ustedes no creen que Jesús se sintió mal cuando Pedro lo traicionó cuando le dijo Pedro me negarás tres veces cuando canta el gallo me negarás tres veces y el Pedro lo había negado pero cuántos saben que no había ningún gallo ahí si usted cree que había un gallo está equivocado hermano no había ningún gallo porque el gallo era el levita que tocaba la trompeta llamando la oración hermano y a ese le llamaban el gallo ah lo siento ya bajo el avión hermano a ese le llamaban el gallo entonces el levita que tocaba a la oración porque tocaba junto con el gallo entonces le pusieron a el gallo hay que estudiar un poquito más el hebreo eso te lo enseña la parte hebrea hermano claro no niegues en esta noche mira hay una oportunidad para los jóvenes para los esposos sobre todo para los jóvenes hermano que los hijos yo veo hermano veo que el hijo se le para a la mamá hermano es decir párate un poquito párate un poquito venga para acá venga para acá para que me entiendan mejor porque nos falta lo que se hace lo desentendido como que separarse ay mamá no seas así conmigo se le para hermano por ahí le ha pasado esto a alguna madre que está aquí presente pregunto yo nomás silencio en la noche pastor ay mamá no quieres ser así conmigo pero hijito es que no mamá no voy a decir la cosa y se le para hermano ese joven para mí es un joven que está endemoniado porque es el espíritu del mismo satanás parándosele a su padre y a su madre está endemoniado hermano ¿cómo te vas a parar a quien que te dio la vida? a quien que cuando naciste está así te dio el pecho ahí le daba leche leche aquella que te cuidaba cuando naciste naciste y ella te cuidaba que no te cayera hacia la cuna que te dio tu mamadera te alimentó te sacó la caquita con el permiso de todo usted te limpió todo lo hacía todo con amor y ahora ¿quién eres tú para desobedecer a tu madre a quien te dio la vida o a tu padre? cámbiate en esta noche y arrepiéntete porque si no te arrepientes por mucho que tu papá sea un líder sea un pastor sea una mujer te vas a ir al mismo infierno si no te arrepientes y tu papá te va a poder salvar amén yo nunca le falté respeto ni a mi padre ni a mi madre nunca siempre les dije usted papito siempre le con cariño pero ahora los jueves de ahora oye vieja en esta noche hago un llamado porque lo que quiero terminar pastor me dijiste que tenemos tiempo todavía ¿cuánto tenemos? yo pastor te cuento te cuento más pastor que yo me tomé un avión desde Paraguay a Panamá y ahí en Panamá esperé 11 horas y después para acá 5 horas más así que yo te cuento que vengo con mucho tiempo para enseñar y vengalizar ¿cuánto tenemos pastor? ¿cuánto tenemos? 30 minutos con eso basta y sobra 30 minutos basta y sobra con eso pero me voy a tomar menos 5 horas más mira y esto y aquí ahora ¿por qué? mira quizá usted los jueves que están aquí dicen ah el pastor se puso pesado no pero es que te estoy hablando de una realidad hermano que se da en todas las casas hermano quizá mira no lo escuchaste de un pastor o pensaste que el pastor cuyo no te iba a hablar de esto pero es porque Dios te está hablando es porque es una realidad que se vive en cada familia latinoamericana aquí en United States ¿amen? ¿por qué? porque aquí Estados Unidos te lo dio todo hermano aquí hay de todo hermano es un país bendecido ¿o no? todos los latinos son bendecidos tienen sus carritos su linda casa todo hermano y en la abundancia ellos no han sabido dar gracias a Dios porque están viviendo en una casa donde tienen comida te pueden comprar la zapatilla que ellos quieren mira su bendecido hermano entonces con mayor razón tienes que ser agradecido de Dios con mayor razón tienes que amar a tus padres diciendo gracias padre porque tengo una familia que me está dando lo que yo necesito ¡guau! ¿cuánto dicen amén? mira quiero terminar con esto Yeshua no usó su poder su poder para hacer milagros usó el poder Eusopsia delegado por su padre explico dijo otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo padre mío si no puede pasar de mí esta copa sino que yo la beba hágase tú ahí está ¿a qué quiero llegar con esto? es que cuando hacemos nuestra propia voluntad y no la voluntad del padre pasan problemas o vienen problemas soy un mal líder un mal mujer Juan 530 no puedo yo hacer nada por mí mismo y ese es el poder dunamis es decir el poder dunamis es el poder que Jesús como hijo del padre podía sanar pero no usó el poder dunamis no lo pudo usar o sea no pudo manejarse la tierra a como él quería a sanar a los enfermos así por eso un día el Espíritu Santo dice hijo sí dice tu padre que sanes al ciego con saliva y barro ¿qué? ¿what? imagínense que Jesús diga no, 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 no lo siento Espíritu Santo pero yo soy Jesús y yo lo voy a sanar como él quiere ¿dónde está el ciego? ahí está el ciego allá está el ciego ciego, 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 ciego le sigue la vista pum batimos el ciego así lo hizo batimos el ciego pum recorre la vista y le dio la vista pero ahora dijo no haz barro toma barro y ¿cuál es la enseñanza? que el mismo Jesús el mismo Yeshua fue obediente a su padre cadena de mando resumiendo lo que estoy diciendo cuando yo no me someto a Dios mi esposa no se va a someter a mí ni tu hijo te va a someter a ti cadena de mando de obediencia yo obedezco al padre ellos obedecen y todos obedecen y todos son felices amén ahora ¿por qué es tan importante esto? porque ¿cuántos creen ser usados por Dios? todos pero para ser usados por Dios tienes que entender esto que el mismo Jesús a veces estos pasajitos no los leemos porque dice y Cristo y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor tenía como hijo mira el hijo temor reverente y esto es lo que tienen que tener los jóvenes como Jesús temor reverente a su padre a su madre y aunque era hijo por lo que padeció aprendió ¿qué? ¿qué dice usted ahí? a veces el padre permite que tú padezcas cosas ¿por qué? porque quiere ver si obedeces o no obedeces ¿me entiendes? por lo que padeció a veces te manda pruebas para ver si eres obediente en la prueba si reniegas en contra de él diciendo ay ¿por qué a mí? ahí está mira el hijito que tiene y habiendo sido perfeccionado en la obediencia vino a ser autor de eterna salvación jamás Yeshua podría ser un salvador ni dando salvación si él hubiese sido un desobediente ¿entendiste? por eso que es llamado el autor de la salvación porque obedeció a su padre hijo obedecer a vuestro padre cadena de mando ¿crees que te vaya bien hijo en la vida? empieza a obedecer a tus padres ¿crees que te vaya bien como mujer? empieza a obedecer a tus pastores ¡ay! cadena de mando si usted no se mete a su pastor olvídese que Dios te va a abusar olvídese hermano si te cuesta obedecer es porque eres un soberbio si te cuesta obedecer hermano es porque eres altivo si te cuesta obedecer hermano es porque imagínate que si el pastor después te da autoridad vaya a hacer lo que tú querís por mal y vaya a pasar por encima del pastor cadena de mando yo obedecía a mi pastor yo cargaba sillas allá en Valparaíso en Chile porque hacíamos las reuniones en un gimnasio y de gimnasio teníamos que cargar la silla hermano todo sudado ahí pum lloviendo con la silla ahí eso lo hizo el pastor cubillo yo estoy de aquí parado porque yo me pagué el precio obedecía a mi pastor le ayudé a mi pastor codo a codo con él y vio el padre mi obediencia y por algo me tiene aquí predicando a las naciones toda la gloria sea para él amén mira cuando tú eres una persona agradecida y una persona humilde mientras más arriba estés más humilde tiene que ser y cuando tú eres así hermano Dios te va a exaltar porque al que se humilla Dios lo alza ¿cuánto dicen a mí? dice y para ir redondeando la obediencia trae poder unción y autoridad haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó y este es el despojo que en esta noche el padre va a hacer se despojó a sí mismo hermano diga conmigo me despojo a sí mismo diga fuerte me despojo a sí mismo si Yeshua lo hizo cuanto más nosotros ¿a qué te tienes que despojar en esta noche? pregunto ¿a qué usted se tiene que despojar? a la mentira a los golpes a las rabietas el mal carácter despojate Jesús dice se despojó a sí mismo y no le pongas eso lo pongo en las manos de Dios miren hermano qué lindo no lo pongan en las manos de Dios está en sus manos hermano está en sus manos poder cambiar abrazar besar decir ya perdón vamos adelante vamos a salir adelante determínate hermano yo sé que hay muchos hermanos que están aquí fracasados hay algunos que ya parece como que incambiable la situación de su hijo que está en las drogas en el alcohol o con su esposa hermano no, 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 no porque si en un día se abrió el mar muerto se abrió en un día en un día también puede traer el milagro que tú estás esperando en un momento también puede venir tu milagro ¿cuánto dicen? amén y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo escuchen líderes los que quieren ser líderes se humilló a sí mismo ¿cómo que? ¿qué cree usted que es humillarse a sí mismo? yo me le hice esa pregunta porque a mí me encanta se me pregunta cuando estoy leyendo la biblia se humilló a sí mismo que alguien me explique por favor ¿qué es humillarse a sí mismo? tremendo ¿no? tremendo Jesús lo hizo ¿y por qué lo hizo? si él era hijo de Dios lo hizo porque estaba en la carne y en la carne tenía que aprender también obediencia a lo ¿quieren saber? o se los dejo para la próxima vez que venga a ayunar usted ¿no? ¿reinado? ¿quieren saberlo? ¿cuántos quieren revelación? ¿cuántos dicen? humillarse a sí mismo ¿saben lo que es hermano? es lo que menos a nosotros nos gusta hacer humillarme a mí mismo hermano es como que yo me miro al espejo y me digo bendice alma mía y bendiga todo para mi ser tu santo nombre o sea es determinarte a decirle carne es como que te estás hablando contigo mismo y José yo me llamo José José ya no vas a ser más pesado yo me determino José ya no vas a ser maltratado eso es humillarte a ti mismo porque como somos soberbios y no nos gusta que nos digan las cosas no, no, no conmigo no no, así no no, yo soy así no, humillarte es reconocer que al final tienes que vencer al viejo hombre que está en ti porque Pablo dice que tenemos un viejo hombre una vieja mujer tienes que culpar a tu viejo hombre de que está haciendo mal las cosas pero tú tienes que determinarte humillarte a sí mismo es mirarte al espejo y decir yo soy el problema no ella había sido humillarte a ti mismo es mirarte al espejo y decir soy yo el problema porque yo soy la gloria de Dios y mi esposa me está mirando a mí ella es la gloria mía wow pero hermano ¿quién hace eso? son poquitos pero los que lo hacen son dichosos los que lo hacen alcanzan la misericordia del Señor cuando dicen amén aleluya me quedan 28 minutos para atrás se humilló a sí mismo hermano si usted en esta noche va a la casa mire al espejo y confrontes a su viejo hombre seguir maltratando a tu esposa hasta aquí llegaste usted se afisa a sí mismo hermano usted hermanita si es muy celosa si es muy celosa usted mire al espejo ah soy celosa esta noche ya no vas a ser más celosa ¿oíste? humillarte a ti mismo hermano eso es hermano hablar contigo mismo hermano no esperar que el ángel de Jehová venga y te diga hermana cambia por favor ay cambié porque el ángel me dijo no por hermano el ángel no va a venir a payasar hermano tú humillate a ti mismo Jesús se humilló a sí mismo permitió él mira se humilló y dejó que Judas le pusiera el pan en su mismo plato hermano y lo iba a traicionar le besó a Judas se humilló en el cantín de que se van diciendo padre que no sea mi voluntad sino que es tu voluntad no es lo que yo quiero sino lo que tú quieres wow y ahí dice que el padre le dio un nombre que es sobre todo nombre ¿por qué? porque obedeció se humilló aleluya me están entendiendo no me están entendiendo avancemos porque me quedan 15 minutos Yeshua no entregó escuchen esto y esto hermano lo que se lo quiero dejar a ustedes porque no es casualidad que yo haya venido para acá es porque de aquí van a salir los mejores líderes de CME las mejores mujeres van a salir de aquí los mejores misioneros van a salir de aquí pastor misioneros a las naciones ¿cuántos dicen amén? los mejores ayudantes que van a sostener los brazos de Moisés pastor de aquí van a salir hermano ¿cuántos dicen? ¿cuántos lo creen? ¿cuántos dicen amén? porque la palabra no vuelve vacía es prosperada amén si hiciste mal las cosas humillate se humilló así mismo reconoce que estás mal reconoce que me diste las patas pero cuando no se reconoce es el problema ¿quién pone una musiquita suavecito en el piano? ¿una musiquita suavecito? una estrena suavecita así termino con esto Jesús les dijo y se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra diga conmigo poder eusopsia diga delegado diga mejor poder delegado o sea que si tú quieres ser usado por Dios necesitas saber que el Padre te va a delegar su unción su poder su gloria cuando te humilles así mismo ¿me están entendiendo amados? Jesús tres años y medio de los discípulos y no les dio el poder antes al final les dijo toda potestad si Jesús el Padre lo respaldó con su poder al Padre y Jesús operó bajo la obediencia del Padre y el Padre lo respaldó para que hiciera milagros ¿cuánto más los discípulos? ¿cuánto más nosotros? el Padre quiere depositar su gloria en alguien que sea obediente que sea su imagen y semejanza que tenga su amor nos encanta hablar del amor de Dios sí, sí, sí pero en los pasajes como el 1 Corintios donde dice si yo hablase lenguas humanas y angélica si fuera pastor profeta dice si no tengo amor no soy ni profeta ni pastor ni apóstol no soy nada nothing dice no soy nada nada pero como no eres nada si no tengo amor pero no es el amor del mundo el amor eros es el amor agape es el amor que funciona al revés como funciona este amor de este mundo porque ese amor es sufrido vas a tener que sufrir es benigno no tiene envidia no guarda rencor no se goza la injusticia más se goza la verdad todo lo cree todo lo soporta y todo lo espera todo lo espera tolerancia lo va a esperar va a haber un problema tolerancia todo lo soporta y ya no te aguanto y ya no te soporto ¿ha escuchado esa palabrita por ahí? por casualidad ya no te aguanto agraciado ándate de la casa ¿ha escuchado esa palabrita por ahí? si por ahí ¿no es cierto? ahí está por mano por eso que cuando quieras unción la autoridad de Dios sobre tu vida tienes que saber esto que el Padre te va a delegar poder y unción cuando nos empecemos a humillar y reconocer que estamos haciendo mal las cosas ¿cuánto dicen amén? y ahí vendrá el poder a tu vida como no te imaginas y Dios te va a usar a las naciones a veces Dios permite momentos muy fuertes en tu vida y a veces Dios te aprieta para que te humilles y a veces pasa todo lo contrario más te alzas porque dicen no Dios no me quiere Dios no me ama y a veces Dios permite situaciones de vergüenza en tu vida te avergüenza de repente para que te humilles y tú no aprovechaste esa oportunidad termino contando esta historia de un rico millonario que iba en un avión y esto es una historia real porque él la contó tomó su vuelo y el tipo no tenía tiempo para su hijo para su hija un empresario que estaba aquí para allá iba a hacer negocio a otra nación a otra ciudad a comprar cosas tecnologías y este empresario cuenta que su vida era una vida que no pasaba en casa y el avión esa noche tuvo problemas y se le quemó un motor del avión y el piloto fue bien franco con ello le dijo señores no sé si voy a poder aterrizar y el avión iba así y tenía que aterrizar y cuando escuchó eso que esto fue una historia real el empresario vio la muerte que estaba enfrente de él la vio así y cuando vio la muerte que estaba enfrente de él se empezó a pasar en su mente la película de cómo él nació hasta cómo él era con su familia y la muerte con la muerte encima de él que el avión iba bajando así él empezó a llorar porque sintió que se moría y pensó que se iba a morir pensó que se iba a morir y el avión se tambaleaba y se le pasó la película a su familia desde que él nació el primer llanto que dio hasta lo que hacía con su esposa y dijo voy a morir voy a morir pero lo he hecho mal he vivido mal con mi esposa con mi familia y eso es lo que más me duele que voy a morir no habiendo restaurado no habiendo no habiendo tenido tiempo para mi familia y él cuenta que lloraba no porque iba a morir sino que lloraba porque no tuvo tiempo para su esposa y porque la muerte le está diciendo ahora llora y dice que él se entregó y que su familia fue lo primero que se le vino a su mente y la muerte venía y el avión iba y él se entregó y lo único que le dijo a Dios Dios si llego a vivir mi vida va a cambiar si llego a vivir voy a hacer otro con mi esposa otro con mis hijos te lo juro y te lo prometo y lloró y bajó el avión y aterrizó se le quebró un ala al avión pero aterrizó y él salvó su vida y no podía creerlo y lo primero que hizo llorando dejó el equipaje ahí se fue corriendo a su casa y empezó una nueva vida con su esposa porque eso le cambió su vida para siempre a qué quiero llegar si tú estuvieras en ese avión y si tú fueras ese empresario y si tú en esta noche vas viajando en ese avión y la muerte te le para encima o la muerte está encima tuyo ¿qué pasaría con tu vida? ¿de qué te arrepentirías si tú fueras ese hombre donde sientes que el avión hermano se va y vas a morir? ¿de qué te arrepentirías? ¿de no haber vivido bien esta vida? ¿de no haber amado más a tu hijo? ese avión puede aterrizar o puede que aterrice depende de ti en esta noche porque yo creo que Dios va a permitir que aterrices si en esta noche estás decidido a cambiar tu vida para Él en esta noche vas a aterrizar y Dios lo va a permitir y te da una nueva vida te da una nueva vida ¿cuántos dicen amén? te va a dar una nueva vida por eso que en esta noche lo que Dios te habló no es para juzgarte yo no vine aquí de lejos para juzgarte que estás haciendo no es para que la palabra de Dios te toque y que en esta noche en tus manos está el poder para determinarte a pedirle perdón a Dios a humillarte a ti mismo y decir me humillo padre y pedir perdón si tienes que pedir perdón pero hazlo de corazón no de labios de hecho y verdad yo sé que yo y usted hemos hecho mal las cosas hermano porque yo también soy humano y también me enojo con mi esposa también la gritoneo de repente a ella y lo reconozco porque somos humanos hermano yo no soy un ángel hermano pero yo quiero cambiar yo quiero llegar más cambiado a Paraguay porque ese es mi pensamiento porque siempre me acuerdo del apóstol Pablo que decía cada día muero cada día no hice morir en el año 500 cuando acepté a Cristo en mi corazón ya morí no, 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 no usted se me muere cada día con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí yo sé que tengo que llegar a Paraguay y tengo que llegar renovado cambiado yo sé porque quiero hacerlo porque todos tenemos la oportunidad de hacerlo porque así le gusta a Dios que no nos quedemos ahí vegetando que no te quedes duro que no te quedes con el mismo carácter todos los días no cambia cambiemos cada día muero aquí tienes que morir en esta noche póngase de pie yo creo que mira lo peor que puede pasar es que tú te vayas y te vayas siendo el mismo o la misma eso es lo peor que te puede pasar lo peor que te puede pasar es que escuchaste la palabra y te hiciste el desentendido lo peor que te puede pasar es que esta palabra resfale por tu cabeza por tu vida por tu corazón yo pienso que si el título de este congreso es de este seminario ¿cómo se llama? guerreros preparados para estamos en la final hermano estamos en la final prepárate Dios te necesita Dios te necesita a ti obrero te necesita anda buscando Dios te necesita pero primero Él va a sanarte Él te quiere sanar en esta noche porque Él te conoce la mujer samaritana quedó impactada porque me dijo anda a buscar a tu marido no tengo marido y se quedó callada no tienes marido no tienes marido no, no tengo marido y se quedó callada no tienes marido no, no tengo marido bien dijiste no porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido yo no sé cómo mató a los cinco hermano porque ahora tenía seis hermano los cinco maridos quizás pueden ser una iglesia que tú tuviste que tú la tomaste como tu iglesia o la otra iglesia que tú pasaste allá cinco maridos que fuiste en Momón quizás fuiste el tío de Jehová cinco iglesias que pasaste pero ahora Yeshua es la verdadera iglesia eres tu marido y ella quedó el profeta me dijo lo que yo tenía lo más oculto de mi corazón él me lo dijo ¿sabe por qué ella cambió? porque sabía que el que estaba frente a ella era el Mesías que le descubrió su corazón y eso no lo hizo ningún profeta ni Elías ni Ezequiel solamente el Hijo de Dios solamente Él conoce lo que se está pasando Él conoce tu herida Él conoce los golpes Él conoce todo Él conoce todo por eso que si Él te conoce Él te va a sanar Él te va a restaurar si Él te conoce Él te puede sanar Él te conoce Él te conoce diga Él me conoce la mujer fue gritando a predicar nunca lo había hecho Él me dijo todo lo mío me lo dijo yo sé que estás sufriendo yo sé que has pasado grandes problemas sí te han pegado tu marido ha sido indiferente contigo sí lo sé Él lo sabe Él lo sabe y como Él lo sabe te querés sanar en esta noche pero Él espera que ya no seas más dura Él espera que ya no seas más duro Él espera que tú tomes la determinación de decir me humillo a mí mismo perdóname Señor perdóname Señor habrá algún valiente ¿sabe qué? valiente en el reino de los cielos no es aquel que sale a predicar ahí se hace la del valiente predicando ahí la ciudad donde hay pandilla equivocado Señor de los valientes es el reino de los la verdadera valentía para Dios es el que puede reconocer en su orgullo que le ha fallado a Dios es un valiente y no es un hipócrita valiente para Dios es el que reconoce que ha hecho mal las cosas amén eso es valentía eso es verdad esa es tu verdad por eso que David dijo tú amas la verdad en lo íntimo en lo secreto Dios conoce Dios conoce tu secreto y Él sabe que ha sufrido Él sabe lo que está pasando pero Él está esperando que tú vengas que tú vengas al altar si tú vienes a este lugar ven con un paso de humillación ven con un paso y diciendo Señor yo dejo esto si tú quieres venir aquí adelante demuéstrale a Dios que tú te quieres humillar y Dios te da una oportunidad para que tú avances y que paso a paso que vengas aquí adelante sea un paso de dejar cosas de decir Señor aquí me entrego Señor aquí está mi bandera levanto mi bandera blanca me rindo me rindo me rindo a ti Señor habrá algún valiente digo yo en esta noche que necesite del Señor habrá alguna valienta habrá alguien que quiera pasar aquí yo quiero simplemente orar por ti para que el Espíritu Santo te use pero que primero te sane la mayoría de la gente piensa que venir aquí adelante es como uy yo soy un pecador no hermano por favor la gente piensa que venir adelante uy me está viendo el vecino ahí en la tele que te importa el vecino hermano si no te da para comer el vecino habrá algún valiente que quiera venir aquí porque yo quiero orar por ti simplemente quiero orar para que el Padre te sane venga adelante venga ahora quien va a ser el primero ahí viene el primer valiente ojalá que los matrimonios mira yo yo recomiendo que si usted es padre de familia venga con su esposa que le tome la mano a su esposa y venga aquí adelante yo te lo recomiendo porque esta noche el Padre yo sé que va a ser aquí hay otro valiente habrá otro valiente por ahí que quiera venir aquí adelante vengan usted necesita ver el Señor venga cuantos quieren ser usados por el Señor no espere que yo diga venga venga si usted quiere venir el diablo te dice no quédate el diablo te dice quédate 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 de un paso más adelante de un paso más adelante un paso más adelante ahí todos con su mascarilla correcto como usted está con su mascarilla yo puedo estar así sin mascarilla vengan vengan hermanos no se pierdan esta oportunidad trae a tu esposa trae a tu hijo quiero que los hijos vengan les pido a los hijos que vengan con sus padres con sus madres vengan a los hijos vengan aquí adelante quiero que vengan los hijos y que demuestren que ustedes no son rebeldes que ustedes respetan la palabra de Dios los hijos los quiero ver con sus padres aquí adelante vengan los hijos con sus padres si quieren llorar lloran esta noche porque tus lágrimas pueden ser como un ramillete de un flore alguien más de un paso hacia adelante de otro paso hacia adelante de un paso hacia adelante porque vienen más atrás ahí está de un paso hacia adelante da un pasito hacia adelante hijito da un pasito hacia adelante ahí está vengan 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 los hijos con sus padres los hijos con sus padres por favor vengan los hijos con sus padres quiero que la familia esté unida en esta noche porque el diablo va a zarandear a familias el diablo está haciendo estragos con las familias aquí y en esta noche vamos a reprender ese espíritu que te lleva a la pelea vamos a reprender ese demonio que te quiere destruir en esta noche el espíritu santo te habló en esta noche si quieres ser lleno derrama tus lágrimas en esta noche dile Señor yo aquí estoy tu palabra me habló a mi corazón dile Padre aquí están mis lágrimas porque en una lágrima te digo lo que me está pasando en una lágrima tú conoces lo que a mí me está pasando cuántas veces he llorado en mi cuarto sola solo pero en esta noche Padre quiero ser libre quiero ser libre de toda atadura de envidia celos fuera de mi vida en esta noche Padre yo quiero ser libre porque quiero ser usado porque tú vienes y yo no quiero estar así yo sé que vienes pero yo no quiero estar así amarrada atada en esta noche yo me humillo a mí mismo dile en esta noche yo me humillo a mí mismo reconozco que soy pecador reconozco que te he fallado a ti a mi familia a mi hijo en esta noche Padre yo quiero ser un buen hijo Padre en esta noche háblame derramo mis lágrimas por ti y por mi familia en esta noche Padre lléname quiero tu amor porque yo no recibí el amor de papá yo no recibí el amor de mamá pero me basta tu amor en esta noche me basta tu amor lléname, lléname, lléname lléname con tu amor para que yo pueda amar lléname con tu presencia lléname en esta noche yo me arrepiento me arrepiento me arrepiento papá me arrepiento como el hijo que vuelve a casa humillado me arrepiento papá en esta noche me arrepiento papá en esta noche me arrepiento papá en esta noche dile, dile, dile hijo arrepiéntete abraza a tu esposa abraza a tu esposa dile perdóname Un abrazo te puede desatar Un abrazo Hijo abraza a tu madre Hijo abraza a tu padre Un abrazo te puede liberar Un abrazo te puede liberar Un abrazo te puede liberar En esta noche ríndete 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 El Espíritu Santo está fuerte Espíritu Santo haz lo que tengas que hacer en esta noche Haz así Rompe, rompe, rompe cadenas Rompe cadenas de iniquidad Rompe cadenas de aspereza Rompe cadenas de religiosidad Rompe cadenas de alcohol De crap De marihuana De pornografía Rompe la prostitución en esta noche Rompe el placer al cuerpo Rompe, rompe, rompe Todo espíritu de iniquidad, de alcohol Todo espíritu de soberbia, de amargura Yo te reprendo en el nombre de Yeshua HaMashiach Te vas de este lugar Te vas de esta familia Te vas de estos hombres Te vas de estos jóvenes En esa noche yo siento la presencia del Padre en esta noche Llora delante de Él Llora delante de Él Llora delante de Él Porque en tu llanto hay arrepentimiento Dile papá Yo te abro mi corazón a ti en esta noche Límpiame Tú me conoces Sácame Padre este dolor Aleluya Abraza Abraza a tu familia Yo quiero que todos se abracen Abracémonos todos Tú abraza ahí Así Abraza a tu esposa Abraza ahí, abraza No esperes que se muera O que se muera Él o ella Para decirle Yo quiero orar en familia ahora Los hijos abrazados al Padre La Madre Y yo quiero que tú digas esta oración de todo corazón Y quiero que respondas después de mí Y digas Señor Jesús Fuerte Señor Jesús En esta noche Reconozco Que tu palabra Ha hablado A mi orgullo A mi soberbia A mi religiosidad Reconozco Que tu palabra Me está hablando Padre En esta noche Ve mis lágrimas Padre En esta noche Yo me arrepiento De todo corazón Para verte ofendido a ti A mi familia A mi pastor A mi esposa A mi esposa Perdóname Señor Yo quiero ser como tú Porque mi familia quiere ser como yo Diga Padre En esta noche En esta noche te abro mi corazón Y soy sincero Diga Soy sincero Diga Soy sincero He fallado He hecho mal las cosas Soy sincero Padre En esta noche En esta noche me vuelvo a ti Ayúdame Padre Dame de tu amor Dame de tu amor En esta noche Padre yo soy liberado Padre tu presencia en mi vida Padre tu presencia en mi vida Yo la anhelo La deseo 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 tu presencia El Espíritu de Yahweh Viene sobre tu vida En esta noche El Espíritu Santo Viene 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 El Espíritu Santo Te hace dar en lenguas Abre tu boca Que yo la llenaré La alabanza El Espíritu Santo Viene porque hay 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 Quebrantamiento Hay Hay El Espíritu Santo Está viendo Humillación El Espíritu Santo Está viendo Quebrantación Viene 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 el poder De Yeshua Viene el Espíritu Santo Sobre tu vida Porque está viendo Quebrantamiento Está viendo Que nos está humillando Viene 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 Recibe 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 Toda La gloria Recibe Toda La honra Glorioso Hijo De Dios Siento Su presencia Disfrútala Disfruta Su presencia Disfruta Su presencia Como un viento Recio Viene sobre tu vida Él te restaura El Espíritu Santo Te está restaurando Para que seas mejor papá Mejor madre Mejor hijo El Espíritu Santo Te está restaurando Aleluya Te unjo Te unjo Eres consagrado Una unción de consagramiento Una unción de consagramiento Eres consagrada Apartada para Él Apartada para Él La unción Estamos ungiendo con aceite La unción La unción La unción La unción La unción Consagrado 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 Viva Silla Viva Silla La banda Pastor Joel El Señor El Señor El Señor te dice Siga adelante No temas Siga adelante Pero en esta noche Yo hago algo en tu vida En esta noche Determínate Hacer lo que has pensado Dice el Señor Hazlo Hazlo En esta noche Yo te doy de mi bendición Porque te he abierto Porque te he abierto tus ojos Dice Para que puedas ver Y para que puedas ser un triunfador Haz lo que tú tienes que hacer Dice el Señor Hazlo 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 Es obediente con tus padres Hay un llamado sobre tu vida Hay un llamado Un legado Que el Padre está dejando A través de tu Padre Joel En tu vida Hay un llamado El Señor te dice Yo te aparté del viento De tu madre Para que me ames Para que me sirvas Dice el Señor Yo te aparté del viento En nombre de Yeshua Te uso Te consagro para Él Karina Dice el Padre Yo he visto Yo he visto tu cansancio Yo he visto tus lágrimas En soledad Dice el Padre Yo las he visto Pero en esta noche Yo te renuevo Porque has sido fiel Y te has permanecido En medio de las pruebas Con tu esposo Has permanecido fiel Y yo en esta noche Te consuelo En esta noche Recibe la gracia de Esther Sobre tu vida En esta noche El Padre Karina Te da la gracia de Esther La gracia de Esther Viene sobre tu vida La gracia Donde ella se presentó Delante del Rey Y fue aceptada Por el Rey Aleluya La gracia para salvar A otros La gracia para ayudar A otros El Señor Te da la gracia de Esther Para que estés firme Con tu esposo Para que seas El atalaya De tu esposo El escudero De tu esposo En esta noche Yo te levanto Y renuevo tus fuerzas Te levanto Como la águila Karina Dice el Señor Porque yo he quebrantado Algo en tu vida Dice que tú lo sabes En esta noche En esta noche Dice Sé fiel Karina Levanta las manos De tu esposo Porque yo Los he traído A un ministerio grande Porque De ti Beberán mujeres De ti Aprenderán mujeres A que tengan La imagen mía A través de ti Dice el Padre Yo te busco En esta noche Y el Padre Te restaura Y te da poder Eusousia Poder delegado Recibe el poder Recibe la consagración Johnny Johnny El Padre te ama Johnny Cambia lo que tengas Que cambiar Tú sabes Lo que tienes Que cambiar Johnny Porque también Has sido consagrado Del vientre De tu madre Para que le sirvas Y ames a Dios No te olvides De eso Johnny Dice el Señor Te busco 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 Te consagro Para Él Eres apartada Por tu Arrepentimiento Estás consagrada La aceite De la consagración Del sacerdocio Viene sobre tu vida Viene sobre tu vida Ahora Estás siendo ungido 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 Consagrado El Padre ha visto Tu quebrantamiento El Padre ha visto Tu quebrantamiento En esta noche Estás siendo consagrado Guau Guau Hay victoria En esta noche Hermano Guau Guau Siento una victoria Tremenda En esta noche Eres ungida Eres consagrada Eres consagrada De aquí Se levantan Esposos Que van a cambiar La historia De aquí Se levantan Esposas Tremendas Con el amor De Yahweh Aleluya Recibe Recibe la unción Recibe la unción Recibe la unción En esta noche Recibe la unción Recibe la unción Recibe la unción Recibe, recibe consagración Recibe consagración En esta noche Aleluya Guau 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 ¿saben por qué salieron? porque un demonio no se resiste cuando ve que hay un quebrantamiento genuino, verdadero, sincero a Dios no puede estar en ese corazón, se va porque tu soberbia ya no está porque tu soberbia ya no está por eso que el Padre te dice en esta noche hijo, hija cuida lo que yo te di en esta noche atesora en tu corazón porque vienen cosas grandes y maravillosas a tu vida, ¿cuántos lo creen? si lo crees, da un aplauso de gloria al Padre Pastor Juan Aleluya vamos a a despedirnos, gloria al Señor después de regresar a su silla nuevamente amén, Dios me diga al Pastor Cubillo levante su mano y diga yo recibo a Jesús ignito el Espíritu tal Asians pare un mal estoy では